2.33 minutos de la tarde, rápidamente nos trasladamos a la Asamblea Nacional para escuchar declaraciones del Presidente del Parlamento, Diputado Henry Ramos Ayub. Al cabo de estudiar a fondo esa sentencia, que es bien extensa, bien voluminosa, la acabamos de recibir hace media hora. Y vamos a preparar, después de su estudio exhaustivo y pormenorizado, una respuesta muy clara por parte de la Asamblea Nacional, como el caso de la misma. Un poder le conoce a otro, ¿de qué estamos hablando? ¿El día en que se va a proponer la reforma del interés que ha crecido usted, ¿quién se tenía preparado por la reforma? Sí, bueno, no quisiera adelantar opinión sobre lo que se veía venir. Y aunque en términos generales esto no es una sorpresa, sí les quiero decir, repito, que la dimensión de la parte narrativa y de la parte dispositiva de la sentencia, que es mucho más restringida, merita una respuesta bien pensada, bien estudiada y muy continua. ¿Cuál era la reforma y se tenía previsto plantearlo? No, no voy a adelantar más criterios, porque repito, todo esto forma parte de la respuesta. Hoy vamos a concluir con el orden del día de la sesión del pasado jueves, que como todos ustedes saben, fue suspendida. Hoy retomamos el orden del día del jueves pasado y estamos discutiendo la ley de producción. ¿Para cuándo darán esta respuesta ante ese jueves? ...de otras materias como el derecho de palabra del gobernador Guarulla y el informe presentado por el diputado Calo Eduardo Berribein. Henry Ramos, no el diputado, Henry Ramos cree que las facultades de la asamblea están vigentes. Bueno, Henry Ramos no puede desdoblarse y opinar como ciudadano, independientemente de su condición de diputado y de presidente de la asamblea nacional, porque lo que yo opine se va a entender como de una oposición de la asamblea y la cámara y por eso yo voy a ser particularmente prudente. ¿Para cuándo va a producir en breve término una respuesta muy clara con relación a la asamblea? ¿Qué opinan de lo que está pasando afuera, diputado? Bueno, afuera el gobierno promueve o moviliza sus barras de tanto en tanto para que corren sus consignas. Si ellos creen que ese es un método eficaz de resolver el problema del desabastecimiento, de la falta de alimento, de la falta de medicinas, de la inseguridad, etc. ¿Para cuándo se dará esa respuesta al TSJ por la sentencia? ¿Para cuándo puede ser esa respuesta al TSJ? No se preocupen, no se preocupen que en breves días, en breves términos, esa respuesta se va a proponer. ¿Qué opinan de que los diputados oficialistas estén respaldando la presencia de las personas allá afuera? Bueno, es lógico que los diputados del gobierno movilicen sus efectivos para tratar de expresar lo que ellos creen que es conveniente. Pero es que yo creo que con eso no están logrando nada. Porque la sensación que hay en el país sobre la escasez de alimentos, la escasez de medicina, la inseguridad, la ineficiencia del gobierno en todos los ámbitos para resolver esos problemas tan acuciantes, día a día es peor a la imagen del gobierno en la calle. Porque la gente tiene razón, la gente está padeciendo demasiado y frente a esto, el gobierno no puede estar a partir de eficacia, de eficiencia, con manifestaciones de este tipo, que podría ser mucho más o menos un grupo de 50, 70 manifestantes que nosotros sabemos que son los mismos. Es una especie de manifestación portátil que ellos llevan por aquí, por allá, con los nuevos. ¿Pero bueno, yo no le voy a adelantar opinión? Bueno, le dije, espérense, hoy no hay tubas. Lo que estamos diciendo es que cuando dejamos la respuesta bien estudiada, bien meditada, sobre una sentencia que recibimos apenas a una media hora y que es muy voluminosa, la respuesta tiene que ser muy seria, muy contundente y que contemple todos los aspectos determinados. ¿Quién le va a dar una comisión en específico? ¿Esa respuesta la va a estar en específico a una comisión? ¿O va a ser toda la asumida nacional? ¿Van a decir una comisión? Mire, no sé, no le puedo decir en este momento si esa decisión va a ser remitida a una comisión. Vamos a esperar, dentro de un par de días apenas yo creo que va a haber una posición de la Cámara por parte de la Asamblea, a partir de este momento, es ilegal. ...que la opinión de la Asamblea Nacional la vamos a dar, después que estudiemos a fondo el contenido y por supuesto, nuestra opinión contendrá un pronunciamiento. El diputado Cabello dijo ayer que no va a salir maduro hasta 2019 y que no va a proceder ninguna solicitud o planteamiento que haga el amor para aportar el periodo o para un referéndum. Esa es la opinión del diputado Cabello, una opinión política y él está en libertad de opinar lo que crea. No voy a declarar absolutamente nada sobre eso porque en este momento la mesa de la Unidad Democrática va a emitir un pronunciamiento sobre cuál es el mecanismo que nosotros vamos a respaldar todos. Diputado Cabello, sobre la Cámara, me le está dando más importancia a lo del judicial. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? A ver, es decir, a que me está dando una opinión de fondo, que no lo voy a hacer en este momento. Diputado. Lo que les he dicho y lo real es que la Asamblea Nacional va a escribir a fondo la sentencia que es muy voluminosa en su parte narrativa y es un poco más concreta en su parte dispositiva, pero sobre el conjunto de la sentencia vamos a emitir nuestra opinión cuando tengamos un criterio definitivamente bien cimentado. Diputado, hay un tema importante. Usted esta mañana advertía a través de mi Twitter a los prestamistas internacionales que cualquier préstamo que exorguen al gobierno chavista y que no pase por la Asamblea Nacional pues sería ilegítimo. ¿Qué es lo que sucede? Eso no es una ocurrencia mía. Es disposición constitucional que todos los contratos de interés nacional tienen que tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Tienen que pasar por aquí. Eso no es una ocurrencia mía. Eso está en la Constitución. Diputado, sobre la sentencia de ese voto acabamos de llegar ahorita, ¿qué nos puede decir? No, bueno, si usted llegó ahorita, lo lamento, yo opinamos sobre eso. Vamos a emitir una opinión oportuna. ¿Alguna fecha límite ya se fijaron para decir...? Yo no tengo la culpa de su demora en llegar. Ya ellos contestaron los pensamientos. Diputado, ¿se fijaron en una fecha límite? ¿Hoy se tenía previsto discutir justamente la designación de magistrados en el tratamiento? No, hoy no se está discutiendo ninguna decisión sobre magistrados. Hoy se está discutiendo el informe de la comisión especial que presidió el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia y eso está en el orden del día de hoy. Una vez que concluyamos con la discusión de la ley de producción nacional, que está en debate, está en curso en este momento, y que se produzca el derecho de palabra del gobernador Guarulla, entramos al tercer punto del orden del día, que es exactamente discutir el informe presentado por el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia. ¿Hace que suspender esa discusión que se tenía previsto para hoy? Esa discusión va en el tercer punto del día de hoy. Sin embargo, el TSJ adelantó ya opinión diciendo que... No voy a opinar sobre la sentencia del tribunal, porque ya les dije que sobre el dispositivo y la narrativa de la sentencia, vamos a opinar opinión. ¿Ya? Listo, presidente. Bien, era parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub, quien aseguró, adelantó que no va a emitir ninguna opinión sobre la sentencia del TSJ que emitió el día de hoy, así que habrá que esperar que la Asamblea Nacional estudie esta sentencia del TSJ para que emitan su postura. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde las afueras de la Asamblea Nacional. Atentos, porque ya va a comenzar la sesión ordinaria que se tiene prevista para el día de hoy. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Y volvemos con ustedes al estudio de noticias Globovisión. Agradecido, Osvaldo, con tu reporte a esta hora desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Dentro del hemiciclo de sesiones se encuentra en desarrollo la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. Primera discusión del proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional es el punto que se encuentra en debate. También se contempla dentro de esta orden del día el informe que presentará la Comisión Especial para estudio y análisis del proceso de selección de magistrados principales y suplentes del TSJ electos el pasado 23 de diciembre de 2015. Tal como lo asegura el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, este informe será presentado en la plenaria del día de hoy, razón por la cual no emitió pronunciamiento al respecto. Dos cuarenta y dos minutos de la tarde, nosotros vamos a ver parte del desarrollo, del debate del día de hoy. A esta hora interviene en plenaria el diputado Héctor Rodríguez. Una barbaridad política y jurídica, y ustedes lo saben, en conversaciones privadas lo han reconocido. Una ley que es una barbaridad jurídica y política. Pretenden dejar impunes delitos de terrorismo, delitos de narcotráfico, delitos de estafa inmobiliaria. Es una barbaridad y ustedes lo saben. Es una ley que va en contra del Estado de Derecho. Es una ley que va en contra de la Constitución. Es una ley que va en contra de los tratados internacionales. Y hoy presentan esta otra barbaridad de ley. Una ley que busca privatizar las empresas recuperadas. Que busca privatizar las empresas nacionales. Y una ley que busca flexibilizar las relaciones laborales. Es decir, hoy ustedes están tratando de pagar el favor que le dieron quienes le financiaron la campaña. Hoy ustedes están tratando de ejecutar la instrucción que les dio con industria de eliminar la ley orgánica del trabajo cuando con industria decía que la ley de los trabajadores no podía favorecer a los trabajadores. O es mentira que lo dijo. O es mentira que ese sector económico los apoye y los financia a ustedes. Es la verdad. Lamentablemente tenemos una oposición que está de espalda al país. Yo les pido, no como político, no como diputado, les pido como ciudadano, por favor, eleven la altura. Pónganse la altura del momento histórico. Dejen la miseria. ¿Hasta cuándo los venezolanos, en esta dificultad que estamos atravesando, tenemos que verlos a ustedes peleando en su precampaña electoral? Grita uno, grita el otro, y al día siguiente el otro sale con otro show para ver cómo salen las encuestas. Es impresionante la miopía política que han presentado. Yo llamo al país a la reflexión, no a que crean en Héctor Rodríguez, a que lean las aberraciones de propuestas legislativas que una oposición de espaldas al país está presentando. Ya vamos a cumplir tres meses, compañeros. No se acabó, no fue la última cola, nada cambió. Fueron una estafa para el país y el país se lo va a cobrar. Y nosotros, el Bloque de la Patria, nos ponemos a la orden del país, acompañamos al presidente Nicolás Maduro en el esfuerzo, en el diálogo que está haciendo con el sector productivo, en la agenda económica, que es la única solución para atravesar esta emergencia. Producir. Y convoco a todos los venezolanos y venezolanas a acompañar al presidente para producir. Queremos bajar el desabastecimiento, hay que producir. Queremos bajar la inflación, hay que producir. Queremos mantener la política social de viviendas, de pensiones, de educación que ha logrado la revolución bolivariana, hay que producir. A pesar de ustedes y de su miopía, de sus miserias, este pueblo va a vencer. ¡Que viva la revolución bolivariana! Gracias, señor diputado Héctor Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Camejo. Señor presidente, colega diputado. El diputado que me precedió quiere cambiar el origen del debate, del planteamiento de hoy. Aquí no estamos hablando de un conjunto de leyes. Aquí está la propuesta del diputado Jolio Jorge para fortalecer la producción nacional. A la bancada oficialista cuando le hablan de producción le da alergia. Porque saben que no tienen nada que mostrar. Me voy a referir específicamente al tema el cual estamos en la Asamblea Nacional que es la subcomisión agroalimentaria. Aquí se ha caído la producción agrícola de una manera bárbara. Y parte es porque queremos fortalecer para volver a crecer con los rubros agropecuarios. Aquí dijo el presidente Maduro hace unos días con su cara bien lavada que los privados tenían el control de la distribución de alimentos en el país. Eso es un embuste del tamaño de una catedral. Desde el año 2007 crearon el SADA para cinco rubros. Luego hace dos años construyeron su macro que funciona en el piso 16 de la Torre Este de Pazque Central donde controla todas las movilizaciones de comida y bienes esenciales del país. Y esa oficina no se caracteriza precisamente por su honestidad. Eso forma parte de lo que queremos demostrar con esta ley de fortalecimiento de la producción nacional. Cuando hablamos de producción voy a hablar como agricultor. Les deben 10 mil millones de bolívares en subsidio del año pasado de azúcar, arroz y maíz. Solamente le han pagado este año 3 mil 500. Pero no solamente eso, sino que para que le paguen en el banco agrícola les tienen montado unas trabas. Esas son las trabas que queremos desmontar con esta ley. Está se construyendo una cosa muy particular que tiene que ver con este montaje enmarañado que es el problema de la papa. Los venezolanos nos vamos a quedar sin comer papa porque vamos a tener que importar. Supuestamente un intermediario del entrabajo ese de corrupción iba a traer para sembrar 1.350 hectáreas de papa para producir 52 toneladas en Venezuela en los tres ciclos. El año pasado se recogieron 110 mil toneladas y el antepasado 235. Y ya por esa corrupción del entrabajo de no llegar la semilla perdimos el primer ciclo. Y vamos a pasar de producir, si es que llega la semilla, porque lo último que dijeron es que estaba mal en Canadá después que la pagaron, es que vamos a producir 35 mil toneladas de papa. Tendremos que importar papa. Con las hortalizas, hace falta el 87% de las semillas de las hortalizas. Y el gobierno, bien, gracias. Como si nada. Acuérdense, señores, del gobierno que se acabaron los dólares, que hay que irnos a la producción nacional. Y esto realmente es lamentable. Y la congruencia de las trabas que el mismo gobierno se da, la mejor expresión es varina. Allá inventó Adán Chávez, un diezmo. Lo inventó por orden, tipo así, Juan Vicente Gómez. Y ahora los ganaderos tienen que bajarse la mula en el Insay, donde está un señor Juan Frías, que es primo hermano de Adán Chávez. Y esto lo sabe Maduro, porque lo ha dicho Pestana y lo ha dicho Álvarez. En la Comisión Económica Productiva, que no ha producido nada, por cierto. Compañeros, no se ha logrado. Ayer fuimos los cinco diputados de Varina, a acompañar a los ganaderos. Y lo que hicieron fue darnos un saludo a la bandera. Eso forma el trabajo que tenemos que desmontar. Ya para terminar, ante esta crisis que no volví a ahondar, resulta que la salida majestuosa que buscó este gobierno no es la agricultura urbana por vida suya, no sean irresponsables. Si el campo está muerto, que es el que nos da comida, ¿qué vamos a sembrar en las ciudades? ¡Tres mil millones de bolidas para que se los roben uno sin vergüenza! ¿O es que se les olvidó cuando el finado puso los gallineros verticales o cultivos organopónicos aquí en Caracas, que produjeron? Entonces van a retomar esa genialidad y Maduro lo dice como la última Coca-Cola del desierto. Eso es lo que va a traer estimadas y estimados venezolanos, es hambre en Venezuela o volvemos al campo o nos morimos de hambre. De tal manera que nosotros apoyamos esta ley y vamos a seguir trabajando porque también tenemos que buscar una ley para la crisis agroalimentaria y la crisis alimentaria porque lo que le espera a Venezuela este año es una hambruna. Necesitamos entre ocho mil y quince mil millones de dólares para importar comida y no tenemos un centavo. Esa es la verdad que estamos teniendo. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Muchas gracias, señor diputado. Quiere la palabra el señor diputado Julio Chávez. Buenas tardes, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy se pretende aprobar en primera discusión el proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional. Ya han explicado algunos interlocutores del gran capital nacional e internacional que esta ley de acuerdo a su perspectiva se convierte en una suerte de salvación al pueblo venezolano a partir de un anteproyecto o de un proyecto de ley que lo responde lo que realmente propugna es una ley de restauración del modelo económico explotador y lo decimos sobre la base de la exposición de motivo que habla de fortalecer de impulsar la producción de bienes y servicios como si eso no fuera lo que el gobierno nacional de acuerdo a las cifras del Banco Central de Venezuela de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas entre el 2003 y el 2007 como bien lo han reconocido voceros de la oposición venezolana el incremento del Producto Interno Bruto subió un 57% significa entonces que en esa década se ha venido incrementando se ha venido expandiendo el tamaño de la economía y en consecuencia se ha venido incrementando la producción de bienes y servicios esta ley entonces esta exposición de motivo lo que hace es recoger de lo que el gobierno ha venido desarrollando parte de la política desarrollada en todo este tiempo pero esta ley que pretenden aprobar el día de hoy habla de restituir alguna de estas empresas alguna de esta actividad que en su momento fue nacionalizada y fue colocada en manos de los trabajadores significa entonces que de acuerdo a esta ley la privatización que se dio de Cante B por ejemplo que dirigió un prohombre de la banca privada de este país de la Federación de Cámaras que fue ejecutivo de empresas polar como fue Gustavo Rosen se pretende entonces con este instrumento devolverle al capital transnacional una empresa estratégica que hoy sin duda alguna muestra resultados y logros importantes en favor de las telecomunicaciones del país de manera soberana significaría entonces que Cante B pasaría nuevamente a manos de las grandes transnacionales de las telecomunicaciones significaría con este adefesio con este instrumento jurídico que empresas como Sidetur que pertenecieron a la familia Machado Zuluaga que la dejaron abandonada y en la estacada a todos los trabajadores con una inmensa deuda del pasivo y que fue rescatada por el gobierno nacional que producía no menos de 80 mil toneladas métricas y que hoy está al doble de la producción esta empresa había que devolverse desde entonces a esas familias Machado Zuluaga dueños amos del valle como en efecto se tuvo durante tantos años por eso creemos nosotros que este instrumento este adefesio lo que pretende restaurar el modelo de explotación de pocas familias que usufructaron empresas que fueron construidas con dinero del Estado de todos los venezolanos que ellos usufructuaron como electricidad de Caracas privatizada también la destartalaron nunca invirtieron dejaron a los trabajadores abandonados y tuvo el gobierno que rescatarlas porque este gobierno revolucionario obredista coloca al centro de su política a los trabajadores al hombre y a la mujer esta ley pretende bajo un concepto neoliberal reducir el tamaño la influencia y la rectoría del Estado venezolano en actividades económicas estratégicas es decir avanzar sobre el concepto del Estado mínimo que no exista Estado que regule que rectorice la actividad económica que puedan los empresarios una vez que le devuelvan estas empresas ellos puedan poner los costos puedan establecer los costos establecer los precios cada dos meses estaríamos entonces a merced de la lógica de acumulación del mercado y del capital por todas estas razones la bancada de la patria hoy rechaza contundentemente esta ley de restauración del modelo económico explotador y convoca a los trabajadores y trabajadoras de la patria a movilizarse para defender las conquistas que hemos logrado en 17 años donde sin duda la política del gobierno nacional ha estado centrada en reivindicar al hombre a la mujer sus derechos y reconocerlo por eso también nosotros creemos que una buena parte de lo que el gobierno está haciendo hoy en día con la convocatoria al diálogo sincero con los empresarios que están en las 14 mesas de trabajo de los motores de la nueva economía productiva socialista que allí están esos empresarios que creen en el país en las posibilidades creemos nosotros que ese es el camino y por eso esta ley pretende cabalgar sobre algunos logros algunas conquistas que el gobierno y la revolución han logrado en materia económica a partir del colapso de ese modelo esa concepción liberal de la economía que plantea de que hay que fortalecer la renta petrolera y sobre esa base se gestó un empresariado parasitario que todos los años va a tocar la puerta del Estado para pedirle divisas preferenciales en función de esto junta directiva colegas parlamentarios creemos que esta adefesio esta mentira que han pretendido impulsar los sectores de la extrema derecha que hoy por cierto asomaron la posibilidad de que empresas como Corpoelec puedan ser susceptibles de ser privatizadas seguramente PDVSA más adelante violando preceptos constitucionales también puedan ser privatizadas como pretende este instrumento jurídico expoliador nosotros desde aquí rechazamos con contundencia este instrumento jurídico y convocamos al pueblo venezolano al pueblo trabajador a movilizarse para seguir defendiendo en el marco de la constitución y de las leyes de la república las conquistas que han logrado en estos 17 años de revolución que viva la clase obrera venezolana que viva el gobierno revolucionario que viva los trabajadores y trabajadoras de la patria buenas tardes gracias señor diputado Julio Chávez tiene la palabra el diputado Arnoldo Benítez puede hacer uso de la tribuna obradores diputados muy buenas tardes ciudadano presidente ciudadanos diputados hoy con la experiencia que nos dan estas canas que portamos por haber sido egresado de la bien ponderada escuela técnica industrial de San Cristóbal como técnico mecánico en máquinas herramientas es decir soy tornero soy fresador soy soldador produjo y he producido piezas aparte de eso me vine a trabajar como técnico docente en la Universidad Central de Venezuela y al cumplir los 10 años de servicio me dieron el botón de plata y obtuve el título de ingeniero mecánico pasé por el INSE 6 años como ingeniero responsable del mantenimiento de los 98 centros industriales que tenía aquel INSE que sin ese formaba la mano de obra calificada que se necesitaba en el país para sacarlo precisamente de esa importación de la que vivía fui electo diputado por el circuito 4 de un estado del centro del país que forma parte del eje productivo el eje industrial tejería tinaquillo el estado aragua un estado que es agrícola porque posee las tierras a uno para producir en el país es un estado minero y es un estado industrial como les dije vayan vayan para que lo vean un estado agrícola poseedor de las mejores tierras donde en ese valle de Tucutunemo se producía el más del 80% de las semillas certificadas del país cuando todos sabemos que dentro de ese proceso agroindustrial el principal eslabón es la producción de comida y comida no se produce sin semillas y las semillas señores no se está produciendo en el país porque ese caballo de Atila que jineteaban estos minitos de agricultura que con pistola en el sitio rompieron las tierras del país bueno señores acabaron con ese valle vayan para que lo vean 1500 hectáreas donde se producía semilla de maíz semilla de sordo granero y se producía la papa y la semilla bien intervención del diputado Arnoldo Benítez en este debate que se genera en la tarde del día de hoy en el pleno de la asamblea nacional 3 de 5 minutos de la tarde nosotros vamos a despedir este avance continúen con más de nuestra programación que es una ley de amnistía y procede en el caso venezolano esta noche en la hora clave esta ley de amnistía que se está propiciando en la asamblea nacional si algo denuncia es la grave situación que atraviesa el poder judicial venezolano que ha sido utilizado como mecanismo como herramienta de persecución política la hora clave por Globovisión en Bancamiga tenemos mucho en común con tus proyectos hablemos de cómo juntos te ayudamos a alcanzarlos hablemos de cómo construir el camino de las nuevas generaciones en Bancamiga entendemos el valor de tus proyectos hola Karina bienvenida ¿cómo estás? Reynando necesito un apoyo ven siéntate hablemos Bancamiga juntos hacemos equipo nosotros aspiramos que esos medios hoy evalúen entonces el papel que están jugando dentro de la sociedad evalúen el papel que deben jugar en la información veraz en el equilibrio que se debe transmitir en las informaciones los venezolanos necesitamos estar informados es un derecho que nos da la constitución y Globovisión está cumpliendo con ese derecho y está ayudando a que los venezolanos estemos informados en cada una de las cosas que está ocurriendo en nuestro país a partir de este momento a través del análisis usted podrá conocer a detalle el cúmulo de leyes que se discuten dentro de la Asamblea Nacional sus protagonistas nos ofrecerán las implicaciones los alcances las propuestas y los beneficios para la sociedad venezolana al final la última decisión la tendrán los responsables de elegir o rechazar el rumbo jurídico del país con la señal de costumbre la señal de costumbre próximo miércoles a las 11 de la noche por Globovisión o con la neverita regina con la cocina condesa o con la lavadora y la secadora mundo blanco que se producía en el estado de Aragua vale ¿dónde está eso? ah pero tampoco se han leído el artículo 301 que establece que no se podrán otorgar a empresas y organismos o personas extranjeras mejores regímenes que beneficien a los establecidos para los nacionales ¿dónde están esos 3 millones de artefactos eléctricos producidos en el país cuando lo único que han hecho es traer y importar por eso señores yo insisto en que esta ley que por lo visto ustedes no se la han leído porque ahí se establecen regímenes para incentivar a la inversión nacional para que el fisco le devuelva en efectivo toda esa inversión en en maquinarias que van a generar puestos de empleo o es que ustedes no saben que el sector de la pequeña y mediana industria del cual yo vengo fui presidente de la cámara de la artesanía pequeña y mediana industria del estado de Aragua durante dos periodos y allí teníamos como todos ustedes saben la mayor generación de puestos de empleo del país y eso se acabó hoy tenemos un 21% de desempleo que agregándole el desempleo informal llega al 61% en este momento que significa más de 6 millones de desempleados vale eso señores eso ustedes desafortunadamente no lo conocen porque nunca han trabajado porque nunca se han parado delante de una máquina a producir elementos de máquina como lo hice yo que nosotros formamos parte de un proceso que hizo o que generó o que llevó a cabo en un momento determinado PDVSA como fue el programa de sustitución de importaciones porque producir era mejor que importar y yo me fui con mi corotico y presenté las piezas que podía ser 14 piezas le fabricaba yo a la industria petrolera pero para eso yo tenía que saltar esa pared enorme que se llamaba el INTEBEP donde le exigían a uno análisis químico metalográfico pruebas de resistencia de materiales ah porque yo era venezolano e iba a producir aquí pero cuando llegaba a Baribén ese nefasto organismo que solo sirve para importar a ellos ellos simplemente compran por catálogo o como decía mi mamá por un figurín eso señores ese ha sido el gran atraso que hemos tenido nosotros y que yo lamento que ustedes en esa bancada entreguista sigan sigan apoyando amigos por favor si de verdad queremos un país productivo un país que transforme nuestras materias primas en productos manufacturados con un valor agregado nacional que conformemos nuestros profesionales lo formemos y creamos nuestras mismas necesidades nosotros tendremos que aprobar esto aquí tienen el informe como lo quieran o en video o en fotos de como se encuentran en este momento las tierras expropiadas por ustedes en los valles de Aragua aquí está y que piden ellos ellos lo único que piden es agua electricidad y que le mejoren la seguridad nos piden porque ellos dicen con lo que tenemos nosotros producimos pero no hay capacidad para producir por eso señores nosotros apoyamos esta propuesta de la ley de la ley de activación y fortalecimiento de la producción nacional y consideramos que si de verdad les duele el país que si de verdad quieren acabar con las colas que si de verdad quieren proveer al pueblo de comida y medicamentos vamos a aprobar esta ley para acabar con la nefasta economía de puertos a la que nos han llevado estos señores y para finalizar el socialismo señores fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás muchísimas gracias gracias diputado Arnoldo Benítez tiene la palabra el señor diputado Ricardo Sanguino debe hacer uso de la tribuna de oradores buenas tardes diputados diputadas junta directiva pueblo de Venezuela un saludo bolivariano revolucionario el diputado que me antecedió dijo que no leímos esta ley si él la leyó es todo lo contrario lo que aquí se establece o lo que aquí se pretende de lo que él está aspirando todo lo contrario porque en su exposición y yo tomé nota de la intervención pasada del diputado proponente donde invocaba a Dios invocaba a Dios y nos señaló a nosotros como éramos los responsables olvidándosele que como usted señala un dedo señala para allá uno señala a Dios y tres lo señalan a él uno Dios y a él lo señala a tres de que nosotros somos los que poseemos las divisas habló de expropiaciones en café azúcar harina precocida arroz y yo averiguando cómo van esas empresas y no es verdad que la industria los lácteos los sándales no está produciendo porque sí está produciendo y está produciendo alimentos y mucha de esa producción se distribuye a través de las redes privadas y tenemos que decirle al pueblo que el 70% del producto interno bruto lo que se genera en el país lo genera el sector privado y que sólo el sector público aporta el 30% entonces no va a responsabilizar al gobierno de que somos los que no producimos los alimentos y hay que decirle algo más bueno te puedo decir la producción de las empresas transformadoras de cereales productoras de harina precocida participa con el 30% del consumo nacional de la demanda nacional y la distribución se hace a través de las redes privadas de distribución todas las demás lo producen los grupos empresariales que ustedes defienden hay que decirle a nuestro pueblo que esta ley con ese título ahí inofensivo para la activación y fortalecimiento de la producción nacional es una ley que lo que busca es restituir a los empresarios privados todas aquellas empresas muchas de las cuales dejaron abandonaron y los trabajadores tuvieron que asumir el control de las mismas y hoy en día la tienen productiva yo le puedo dar un ejemplo sanitario maracay sanitario maracay que el dueño se fue esa empresa utiliza materia prima importada en el momento que estaban operando el 92% y los trabajadores hoy en día han llevado al 14% han bajado y esta ley lo que persigue es seguir haciendo dependiente como ha sido siempre dependiente el sector productor nacional aquí nadie puede decir porque aquí mismo lo está diciendo en su introducción que van a cambiar definen la crisis ellos pasen parten de su concepto nosotros partimos del nuestro que la crisis es por una guerra no convencional una guerra económica y por la caída de los precios del petróleo bien allí están hablando de Cadivi están pidiendo que se le reconozca a todos los AAB a todas las empresas venezolanas y quieren obligar al gobierno nacional que así lo haga cuando ustedes saben que muchas de esas divisas se quedaron en el exterior y nos trajeron los productos que dijeron que iban a importar pero pero yo te las voy a entregar yo te las voy a entregar yo te las voy a entregar y piden que piden que que la crisis económica que permitió dice que nosotros estamos importando que es el Estado para cambiar la importación indiscriminada por la importación de materia prima para activar la producción la agenda económica bolivariana establece que no hay un dólar más para importar materia prima solamente en las áreas estenciales que hay alimentación y medicamentos y ellos quieren que sean todas la todos sabemos que el sector industrial venezolano en su estructura de producción más del 70% es de materia prima importada insumos importados maquinaria y equipo importada toda la vida en Venezuela eso ha sido así toda la vida no es ahora toda la vida y esa empresa que dijo el diputado que se dio quebrado por la política neoliberal de apertura del mercado que quebraron con una serie de empresas nacionales que se estaban desarrollando empresas que lo que utilizaban y siguen utilizando materia prima importada insumos importados maquinaria y equipo importados y ¿qué es lo que quieren? ponerle las manos a las empresas que hoy están en manos de los trabajadores aquellas empresas que fueron recuperadas que fueron nacionalizadas que fueron creadas hay unas empresas que el presidente Chávez desarrolló que son las empresas madres que son las que van a fabricar las maquinarias y los equipos para las empresas que se desarrollen aquí internamente a esas quieren ponerle la mano y hay algo más pueblos de Venezuela trabajadores y trabajadoras quieren y pretenden crear una comisión especial que le ordene al ejecutivo nacional cuando el poder legislativo tiene que ordenarle al poder ejecutivo es como que si el poder ejecutivo quisiera ordenarle al parlamento no están para cooperar no para ordenar se están metiendo en competencias que son exclusivas del poder ejecutivo nacional esto es una parte más de su pretensión de tumbar el gobierno del presidente Nicolás Maduro pero lo van a encontrar de frente van a encontrar un pueblo organizado van a encontrar una clase trabajadora organizada y dispuesta a defender lo que obtuvieron en la revolución así que hay algo más están poniendo en su articulado que las empresas productoras de alimentos fíjese bien pueblo venezolano pueden modificar el contenido los ingredientes sin tener la autorización del ministerio del poder popular para la salud y que con solo informar y después de producir pues que se va a hacer el control sanitario después que se haya muerto mucha gente y envenenados todos sabemos como operan aquí las empresas productoras de alimentos en manos del sector privado que modifican la estructura y la composición y los componentes de los productos igual piden que en esta comisión que pretenden crear van a ir a todas las empresas del estado a todas a supervisarlas a ver cuál es su situación de producción y comparan y van a comparar que si la producción es superior o inferior a la que tenían en el momento en que fueron apropiadas o fueron confiscadas por el estado deben pasar a sus propietarios anteriores aún a pesar de que tengan mejores niveles de producción deben pasar a los propietarios anteriores aquí tenemos un ejemplo de una empresa empresa Diana que en el año 2002 produjeron 30.312 hasta el momento en que fue intervenida producían 23.778 toneladas y en el 2015 133.577 toneladas esa es la eficiencia de los trabajadores y de las trabajadoras por una razón muy sencilla terminen de decirle a su gente que ustedes son capitalistas y que ustedes defienden las empresas capitalistas capitalistas díganselo díganselo no tengan miedo no se escondan en títulos ahí suaves díganselo que ustedes son capitalistas y que ustedes están aquí para favorecer a los capitalistas mientras nosotros defendemos al pueblo a los trabajadores e impulsaremos el socialismo bolivariano por eso no vamos a apoyar esta ley y el pueblo en la calle debe impedir que sea aprobada y que sea aplicada esto muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado enrique márquez primer vicepresidente de la cámara y puede hacer uso de la tribuna muy buenas tardes señor presidente colegas parlamentarios el diputado Ricardo Sanguino antecediéndome en el derecho de palabra decía que el defiende defienden al pueblo matándolo de hambre defienden al pueblo dejándolo morir de mengua en los hospitales defienden al pueblo mostrándole la peor calamidad humanitaria que ha vivido Venezuela en toda su historia no me defienda tanto compadre le diría el pueblo he tomado la palabra para apoyar esta ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional que ha sido presentado a esta asamblea nacional por la bancada de la unidad y del cambio como ofrecimos en toda nuestra campaña electoral en la cual manifestamos nuestra preocupación nuestra indignación de como un país que había recibido en los últimos tres lustros más de un millón de millones de dólares tenía a su pueblo arrodillado humillado en colas y colas por encontrar hasta los alimentos más básicos fue una oferta electoral que hoy cumplimos y que estamos trayendo a esta cámara como una contribución a un debate que tiene que ser un debate nacional ¿por qué hemos llegado hasta acá? ¿por qué nos encontramos en estos momentos con la producción nacional postrada tanto la privada como la estadal? ¿por qué nos encontramos en este momento con un pueblo sin alimentos y sin medicinas? la versión del gobierno no la compra el pueblo y no la compra y quedó demostrado el 6 de diciembre cuando frente a la denuncia de guerra económica el pueblo creyó aquello que le decíamos que este modelo económico fracasó y fracasó rotundamente esta cámara con dos terceras partes de un pueblo que piensa diferente les debería haber hecho reflexionar frente a las mentiras que una y otra vez repiten frente a un pueblo que se cansó de sus mentiras la verdad no está en la guerra económica la verdad está en un modelo y un gobierno que fracasaron en lo elemental en lo básico que es permitirle una vida decente a su pueblo que es permitirle una vida con alimentos y medicinas a su pueblo el gobierno ha fracasado en eso y fue desde el comienzo lo advertimos lo advertimos porque hemos visto como este modelo ha fracasado en otras latitudes de nuestro planeta un modelo que se ha enfrentado siempre con la realidad del fracaso y advertimos que anular al sector privado de la economía que anular al sector privado persiguiéndolo expropiándolo confiscándolo nacionalizándolo y va a deprimir la producción nacional porque primero se desestimula la inversión del privado quien en su sano juicio diputado sanguino va a poner su plata hoy en Venezuela cuando está a riesgo de un gobierno en lo que no tiene escrúpulos para la expropiación y la nacionalización primero la depresión de la producción privada y segundo el fracaso estrepitoso de la administración pública en las empresas estatizadas y si hay que decirlo con claridad el fracaso estrepitoso habrá excepciones excepciones y se respetarán esas excepciones si hay una empresa que demuestre no ante la asamblea ante el país que es capaz de poner su producto en los anaqueles para que los compre el pueblo esa empresa merecerá el respeto del pueblo venezolano pero si hay una empresa como hay muchas como hay muchas en ese objetivo básico de la productividad y lo que se encuentran es quebradas pues esa empresa merece que esta asamblea ante la negativa del ejecutivo que está como aquel que ni lava ni presta la batea porque no produce y no acepta ideas de aquellos que queremos que el país repunte en base a su producción será esta asamblea la que le tendrá que decir al pueblo venezolano revisemos esta empresa revisemos esta otra y no para hacer como están haciendo ustedes porque cuando ustedes vienen acá a hablar de privatización y a satanizar la privatización mírense la viga en el ojo sanguino mírate el ojo y revisa el arco minero a ver que es lo que estás haciendo no le estás entregando el oro no le estás entregando el coltán a quien se lo estás entregando lo estás administrando tú no se lo estamos entregando al capital foráneo que viene con el permiso de ustedes y con contratos leoninos a saquear a nuestro pueblo esa es la verdad porque no tienen la valentía de traer esos contratos a la asamblea nacional porque no tienen la valentía de exponer las condiciones contractuales frente al pueblo venezolano porque porque saben perfectamente que están vendiendo a precio de gallina flaca nuestros recursos naturales esa es la verdad y por qué no por qué no reconocer que así como en el arco minero también en la faja bueno allá en el Zulia por ejemplo la mayoría de los campos petroleros entregados a franceses argentinos a rusos PDVSA ya se ha desprendido de la mayoría de los campos y en manos de quién están le pregunto yo al pueblo están en manos de privados en manos de privados en asociaciones estratégicas con el estado perfecto y por qué no pensar sanguino en que la nacionalización del cemento y la toma de todas las empresas cementeras fue un error y pensar en un esquema mejor para administrarla que bien pudiera activar capitales venezolanos para que nos ayuden a levantar esas empresas pues claro deberíamos pensarlo y esa es la propuesta que está incluida en esta ley esa es la propuesta porque ustedes para simplificar el debate pretenden satanizar lo que nosotros estamos proponiendo y lo que estamos proponiendo en esta ley es un estímulo para que el capital venezolano para que el capital privado pueda invertir en Venezuela con productividad y aumentar su producción y también estamos por supuesto presentando la propuesta de que por amor de Dios se revisen las empresas del estado porque tú has presentado sanguino de nuevo contigo has presentado el tema de aceites de como no vamos a revisarlo vamos a traer para acá a la junta directiva de aceites de que nos muestren si es verdad que están produciendo máxima productividad me quito el sombrero y apoyo aceites de diana pero si es mentira si es falso tú también tendrías que aceptar transformar aceites de diana en una empresa productiva y eso es el compromiso que tenemos que tener acá tenemos que tener acá ese compromiso porque ha ocurrido no solo en aceites sanguino porque no hay café porque no hay café en Venezuela la mayoría no soy especialista en café pero hasta la mayoría de las torres tenemos allí algunos problemas técnicos que en breve solventaremos está la intervención del diputado Enrique Márquez en desarrollo y lo tienen a través de la señal de Asamblea Nacional TV el café está en manos del estado pregunto yo ¿por qué no hay café? ¿por qué no hay? sencillamente porque quebraron a las empresas de café ¿por qué? ¿por qué no hay harina de maíz en Venezuela? si la mayoría el 52% de la capacidad productiva está en manos del estado quebraron las empresas de harina ¿por qué no hay azúcar? si los centrales azucareros están en manos del estado ¿por qué no hay leche? te pongo un ejemplo sanguino te pongo un ejemplo la que era Parmalat Machique dice en la propia página web de la empresa actual que ya no se llama Parmalat Machique no me recuerdo cómo es que se llama esa empresa Parmalat Machique dice allí empresa estatal socialista para la producción de lácteos y jugos Machique dice allí esa empresa fue nacionalizada en el 2007 que está preparada de acuerdo a lo que nacionalizaron para producir 130 toneladas de leche al día de leche procesada tú sabes sanguino cuánto está produciendo menos de 10 toneladas de 130 a 10 te pregunto ¿quién fracasó? fracasó la administración de esa empresa ¿por qué no tener la valentía de revisarlo frente a la opinión pública? ¿por qué la cobardía de ocultarse? ¿por qué la cobardía de no decir la verdad? no le tenemos miedo al argumento de la privatización porque no es la verdad y pueden a través de los medios del Estado intentar imponer la mentira de hablar de privatización pero lo cierto es que mientras ustedes se niegan a hacer nada se niegan a corregir el modelo como aquel lo repito en el nuestro viejo refrán que ni lava ni presta la batea nosotros estamos proponiendo fórmulas y que lo sepa el pueblo porque nos interesa que el pueblo pare de sufrir que deje de sufrir lo que está sufriendo así que el día de hoy aprobando esta ley en primera discusión nosotros saldamos e iniciamos el saldo de una deuda que tenemos con el país espero que ustedes entiendan el signo de los tiempos entiendan el cambio que el pueblo venezolano está esperando porque efectivamente ese cambio tiene que empezar tiene que iniciarse con una revisión a fondo de lo que nos ha pasado como país para que estemos en la postración en materia productiva como estamos ahora y ya basta de buscar culpables ya basta de buscar culpables en la guerra económica basta de buscar culpables fuera de Venezuela cuando los culpables están sentados aquí a la derecha de este hemiciclo quienes nos han gobernado por 17 años con la niopía de no ver que el modelo que estaban implementando es un modelo absolutamente equivocado llamo a la reflexión mediante estas palabras a quienes hoy no gobiernan para que cedan ante la petición del país de mejorar nuestros niveles productivos de revisar los errores que se han cometido fortalecer los posibles aciertos si es que lo hubieran y por supuesto buscar en beneficio del colectivo del pueblo venezolano un mejor derrotero para nuestra patria apoyo firmemente este proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional y aquellos que no lo apoyen que le expliquen al país por qué se conforman con matarnos de hambre y de mengua en los hospitales señor diputado enrique márquez tiene la palabra el señor diputado frey superlano bien buena tarde junto a directiva colega diputado pueblo de venezuela la pregunta que hacía el diputado márquez al diputado sanguino creo que no tiene la capacidad de responderla ni él ni ninguno de la bancada que han apoyado este modelo fracasado que nos trajo a esta discusión el día de hoy esto es una receta que se aplicó durante 17 años que por supuesto estuvo acompañada de expropiaciones 5.762.497 hectáreas expropiadas solamente un 15% de las mismas se encuentran en producción hoy en día en el país a una receta que tiene que ver con la expropiación de más de 1500 empresas y es el régimen quien controla y quien maneja por lo menos 282 empresas de alimentos en el país que eso se traduce en un 52% debería traducirse en un 52% de la producción de alimentos en Venezuela el tema que tenía los venezolanos que nos tiene viviendo tasas inflacionarias es el 240% la más alta del continente ahí está parte de la crisis en la cual se preguntaba en la semana antepasada pero sin duda alguna si algo no ha podido este régimen mantener o garantizar a los venezolanos hermanos hermanos tiene que ver con la soberanía alimentaria con la cual tanto gargarismo hicieron durante tantos años en Venezuela y que hoy en día nos encontramos en una situación como esta yo quisiera presentarle al país un corto video que evidencia lo que ha sido en parte de la política económica del régimen en la actualidad para que tengamos luces más claras en esta discusión que estamos dando en el país acerca del incentivo de la producción nacional adelante hermano bien nosotros vamos a hacer en este momento un corte comercial y enseguida regresamos con este video que presenta el diputado Freddy Superlano de la mesa de la unidad democrática ya venimos bueno nuestro saludo a los equipos técnicos y profesionales de Globovisión que han venido haciendo cambios interesantes que ha hecho que personas que no veíamos este canal ya lo estemos sintonizando para ir enterándonos de cuál es el acontecer nacional en lo político en lo económico independientemente de las distintas visiones políticas que cada uno de nosotros pueda tener sobre estas realidades del país parabrisas para brisas de Broadway de Broadway casi normal en el 2015 más de 8000 personas vivieron esa experiencia y tú podrás vivirla desde el 25 de febrero en el centro cultural Chacao dirigido por Marcel Raskin protagonizado por Karina junto a un elenco irrepetible y más de 40 canciones en vivo casi normal entradas en preventa ya en ticketmundo.com y en las taquillas del teatro creo que la casa está girando regresa a la gala del mueble en Venezuela Caracas es nuevamente el epicentro internacional del mueble el diseño y la decoración decimoquinto gran salón internacional del mueble y la decoración la evolución del mueble 26 de febrero al 13 de marzo espacios urban cuple nivel C2 CCCT atención Caracas llega el sonero de la juventud Víctor Manuel si tú me besas el 16 de abril en el poliedro junto a tambor urbano y proyecto A entradas en mitiquera.com y ticketmundo solo y un ver show lo hace posible Genpar maquinaria y equipo para lograr tus objetivos una marca pionera en productos y servicio técnico maquinaria industrial agrícola construcción limpieza y generación eléctrica conviértete en distribuidor de nuestros productos a nivel nacional Genpar equipos que hacen tu trabajo más fácil Velox Print es tu imprenta de confianza impulsa tu empresa negocio o servicios a través de una gran variedad de productos publicitarios tarjetas de presentación volantes dípticos afiches folletos y mucho más todo elaborado en tiempo récord visítanos estamos para servirte Velox Print tu imprenta de confianza Trabajar por la comunidad sin dejar de atender los sueños es noticia darle una oportunidad a quienes tienen tan poco es noticia permitir que se manifieste el talento es noticia una muestra diaria de como hay venezolanos haciendo de todo para todos mi gente es noticia de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana por Globovisión Buenas tardes amigos de Noticias Globovisión continúa la transmisión de esta sesión ordinaria en la Asamblea Nacional en estos momentos se está haciendo la difusión de lo que es el proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional actualmente los diputados de la Asamblea Nacional están observando un video luego de la presentación que hizo el diputado a la Asamblea Nacional Freddy Superlano quien estaba argumentando las razones por las cuales debían ser aprobado este articulado las consideraciones que él tenía como representante de la mesa de unidad democrática también importante ha sido la participación que han tenido el resto de los diputados en representación del gran polo patriótico el diputado Ricardo Sanguino ha indicado y ha hecho aseveraciones según las cuales algunas empresas de producción pública estarían activadas en su mayoría él indicaba el caso de lácteos los andes así mismo también estaba haciendo referencia Marijini y amigos de Noticias Globovisión de lo que era el porcentaje de producción tanto de las empresas públicas como privadas él indicaba que 70% de los productos de consumo nacional eran producidos por la empresa privada y el 30% por la pública seguimos escuchando la participación del diputado Freddy Superlano donde están los reales invertidos en la economía productividad venezolana ¿qué se hizo con tanto dinero? y uno se pregunta uno se pregunta si acaso esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia de limitar esta Asamblea Nacional en sus funciones de controlar tiene que ver para que nosotros no vayamos entonces a aclarecer hechos de corrupción no solamente en los entes azucareros sino en otras empresas del Estado también y esa es la pregunta que se hace a los venezolanos el día de hoy y el debate que tenemos que dar evidenciamos allí en este video Víctor que te pregunta 232 toneladas de semillas que se perdieron fueron enterradas allá en las inmediaciones del CAE en el Estado de Varina 232 toneladas de semillas de carahota de arroz y de maíz que se perdieron por incompetencia del gobierno que ustedes defienden y de ese modelo fracasado que ustedes pretenden hacerle caer a los venezolanos que tienen que defender mire uno se pregunta y a propósito de la siguiente pregunta que le hacía el diputado Enrique al señor Sanguino es que no alguien me hablaba y creo que era el diputado Héctor mire hay que ser Héctor cuando hablabas de ser miserable o no al respecto hay que ser bien miserable para defender un modelo como este que fracasó en el país hay que tener Héctor Sanguino y toda la bancada del llamado bloque de la patria mire hay que ser bien hipócritas egoístas y mentirosos ante el pueblo venezolano de negar que tenemos una crisis alimentaria en el país de que más del 70% de los principales rubros de la canasta básica en este momento no se encuentran en ninguno de los anaqueles y supermercados que están distribuidos a lo largo y ancho del país es por eso que nosotros en la tarde de hoy más allá por supuesto de plantear a los venezolanos una propuesta alternativa que permite incentivar a la producción nacional exponer en evidencia dos modelos un modelo fracasado y derrotado ampliamente en abril del 2015 por una alternativa que sea distinta y que nos permita salir nosotros de los tederos en los cuales nos encontramos y plantear a los venezolanos que este modelo el cual ha fracasado y que se pretende instaurar todavía nos imaginamos nosotros que a través de una pequeña cúpula que gobierna en el TSJ es una cúpula militar es decirle que este modelo esta bancada democrática venezolana tiene el firme compromiso de cambiarlo y que lo haremos por la vía constitucional y que encontraremos trabas como las que nos colocan hoy nos van a seguir colocando pero que sin duda alguna es en la calle donde nos encontraremos con el cambio para cambiar también el modelo que ustedes proponen y es alternativa como esta que hacemos nosotros en la asamblea nacional con leyes como la producción de producción nacional como el derecho a la propiedad privada en el tema de la vivienda como la misma ley de amnistía y reconciliación son argumentos necesarios constitucionales y democráticos que esta nueva asamblea por supuesto que impulsiona para el cambio político en el país así que en nombre de la bancada democrática venezolana pues por supuesto nosotros que apoyamos sin duda alguna este proyecto de ley en su primera discusión porque creemos que es necesario brindar alternativas a los venezolanos a los productores agropecuarios a los agroindustriales también para sacar a Venezuela de la del meollo en el cual nos encontramos en materia alimentaria en el país esto muy buenas tardes muchas gracias señores diputados muchas gracias diputados superlano tiene la palabra el diputado Francisco Torrealba puede hacer uso de la tribuna oradores compatriotas bolivarianos colegas parlamentarios compatriotas bolivarianas colegas parlamentarias de la bancada del bloque de la patria colegas de la junta directiva representantes de la derecha mayoritaria circunstancial en este parlamento pueblo de Venezuela buenas tardes para todas y buenas tardes para todos yo quería comenzar mi intervención mostrándole al pueblo de Venezuela la última de las de las gracias del bochinche que existe en el parlamento como el jueves pasado se termina una sesión suspendiéndola abruptamente por la única razón de que estaba aquí la genuina representación de la clase obrera venezolana y de los pueblos indígenas y que nos atrevimos a cantarle el himno nacional frente a este bloque a patria que hoy viene con esta ley a pretender entregar la propiedad y el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas el diputado el diputado siempre insiste en que mis intervenciones perdonen que hable de mí no le dejan nada de conocimiento a él en araure y en ospino y en portuguesa y en venezuela dicen que el oro viejo no aprende a hablar yo le quiero regalar esta copia del ejemplar del reglamento interior y debate al diputado Henry Ramos porque ya que no quiere aprender de lo que uno le enseña por lo menos que intente aprender por sus propios medios y que se lea el reglamento interior y de debate porque no tenía necesidad de seguir haciendo un bochinche en esta asamblea convocando otra sesión sino que tenía que seguir con la sesión del jueves que él suspendió sacando de aquí o intentando sacar de aquí porque no lo permitimos al pueblo venezolano se la voy a dejar aquí en su puesto para que cuando rinda cuenta de la gestión más gris ya se la haya aprendido ahora miren hay que ver que complicado es estar con el alma empeñada al diablo esta gente esta gente se las lleva quien los trajo el pueblo mismo que votó por ellos yo estoy seguro que viendo la clase de demostración que están dando de irresponsabilidad al venir a hablar aquí de supuesta reactivación de la producción y creen que a nosotros se nos ha olvidado que apenas hace unos días atrás en otra de las mentiras que le están mentiendo al país que le están intentando meter al país en el artículo 19 hablan lea Venezuela la propuesta de ellos de esa ley de amnistía y reconciliación que en realidad lo que es es de anarquía y de confrontación el artículo 19 planteaba que se exculparan que eran parte de la amnistía los responsables de los delitos de especulación boicot alteración fraudulenta condicionamiento de la venta expendido de alimentos vencidos y acaparamiento ustedes quieren amnistiar a los responsables de esta crisis en la que nos encontramos ustedes no quieren reactivar empresas ustedes están vendidos al Fondo Monetario Internacional y yo le quiero decir al país con claridad esta bancada posiblemente haciendo en rosas excepciones pero toda esta mayoría no está en condiciones ni intelectuales ni siquiera profesionales para redactar este proyecto de ley que además viene disfrazado como disfrazado han estado los proyectos anteriores que aquí hemos discutido durante los últimos días esta redacción o vino del Banco Mundial o vino del Fondo Monetario Internacional o de ambos inclusive pero aquí no hay capacidad intelectual para producir ni siquiera este texto entonces ellos esta mayoría de la derecha de la oligarquía venezolana que tiene su alma vendida al diablo y a las transnacionales que le debe todos los favores por los financiamientos de su campaña a los dueños del capital a los que eran poseedores de grandes extensiones de tierra que hoy están en manos de los campesinos y las campesinas a los que eran los dueños de empresas que se prestaron para boicot y por eso los intentan indultar a ellos que le deben el alma esta bancada mayoritaria hoy viene a hacerles el favor de presentar una ley con el disfraz de activación y fortalecimiento de la producción nacional simplemente para reprivatizar simplemente para devolverle a sus amos las propiedades que hoy son parte del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas y que administra y seguirá administrando el gobierno revolucionario del primer presidente chavista Nicolás Maduro Moro apoyado por los trabajadores y trabajadoras así nos saquen de aquí desde las calles y desde todos los rincones y de los portones de las empresas del país nosotros no vamos a permitir que ustedes con su mayoría circunstancial vengan a violentar los derechos de la clase obrera venezolana vengan a echar por tierra las conquistas que hemos logrado que hemos alcanzado durante estos años de la revolución y que están recogidas en la ley orgánica del trabajo los trabajadores y trabajadoras cuando uno le habla al país de Biaza por ejemplo y eso hay que citarlo aquí cuando uno le habla al país de Biaza hay que recordarse estas trágicas imágenes como ellos que no otros ellos la bancada de la oligarquía y de la derecha hizo que la flota de Biaza fuera descuartizada después de haberse la entregado a precio de gallina flaca a la empresa Iberia cuando uno viene a hablar de este tema aquí tiene que acordarse de Sidor también tiene que acordarse de Sidor que se la entregaron también a una transnacional en la época en que la recibió la transnacional los precios de esa industria se fueron para el cielo y vean la gráfica de al lado los puestos de trabajo se vinieron para el suelo los precios para el suelo los puestos de trabajo para el suelo quien terminó pagando al final las liquidaciones de los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras de las prestaciones sociales y de otros fue el gobierno revolucionario del compañero Nicolás Maduro Moro que tuvo que ir a asumir la responsabilidad de quienes desde las transnacionales irresponsablemente saquearon a este país después que ustedes le entregaron así como entregaron la electricidad ¿piensan que nosotros vamos a quedarnos expectativos frente a esta situación? no tengan la menor duda que seguiremos en la calle la clase obrera venezolana hará tantas demostraciones como sean necesarias para pararle el trote a ustedes que vienen aquí a cumplir la orden del Fondo Monetario Internacional la orden del Banco Mundial la orden de Susamos ¿cómo es posible que vengan a hablar aquí de reactivación de este país quienes son precisamente los responsables de haberlo destruido? ¿o es que a ustedes se les olvida no sólo como descuartizaron con Biasa Isidore ¿a ustedes se les olvida dónde tenían la empresa petrolera? ¿creen que vamos a permitir que vendan petróleos de Venezuela? ¿quieren hablar de gobierno a través de las leyes? señores el Parlamento Nacional tiene sus competencias claramente establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Asamblea Nacional no está para gobernar y nosotros nos haremos seguros de que ustedes no van a gobernar este país ni por esta ley ni por ninguna otra de las que aprueben que son parte de su conjunto de mentiras que quieren meterle aquí al país aprovechándose de las circunstancias de que son mayoría o ustedes creen después que niegan aquí el decreto de emergencia vienen con una ley que en la exposición de motivos lo primero que hace es reconocer que existe una crisis entonces existe crisis para privatizar existe crisis para violar la ley del trabajo pero no existe crisis para apoyar el decreto de emergencia del compañero presidente Mayuro que intenta reactivar este país y salvar a los venezolanos y venezolanas de esta profunda crisis en la que nos encontramos no sean mentirosos no sean descarados digan la verdad digan que ustedes quieren entregar las empresas del país como está claramente establecido en este artículo que yo me voy a permitir leer el artículo 19 de esta ley que dice que en caso de que la comisión una comisión que van a formar ustedes con los mismos de ustedes que en caso de que la comisión determine que alguna empresa tierras de producción agrícola bienes infraestructuras activos industriales plantas de producción o cualquier otro bien imagínense ustedes pues esa comisión va a ser la dueña del país aquí lo único que les falta a ustedes es aprobar una ley para decir que designan presidente de la república a Henry Ramos o al primer actor colega Julio Borges no podrán esta comisión dice que más adelante que al término del laxo por el cual se le otorgue el derecho de gestión a los privados de las empresas que hoy son de todos los venezolanos y las venezolanas al término al término del laxo por el cual se les otorgue el derecho de gestión se le dará la posibilidad al interesado de adquirir la titularidad del derecho de propiedad de la empresa tierra de producción agrícola bienes de infraestructura activos industriales plantas de producción o cualquier otro bien ¿cómo se le llama a esto Venezuela? ¿cómo se le llama a esto? o sea para ponérselos en términos muy claros esta asamblea quiere aprobar hoy una ley mediante la cual no solamente intentan dejar sin efecto la ley orgánica del trabajo quiere aprobar una ley con una comisión formada por ellos mismos es decir como para que Guanipa le entregue Diana a Julio Borges Julio Borges le entregue Benvidrio a Henry Ramos Henry Ramos le entregue Pedevesa a quien sabe que transnacional del exterior ¿ustedes creen que eso es posible? eso no solo no es posible eso no se puede permitir esta ley igual que el resto de las leyes que aquí se han aprobado se suma al conjunto de textos que son violatorios de la constitución nacional sepan ustedes señores representantes de la mayoría de la derecha que estas leyes que ustedes están aprobando si están como esta al margen de la constitución no podrán ser aplicadas los trabajadores y las trabajadoras acudiremos ante las instancias que sean necesarias para dejarla sin efecto así que sigan cayéndose a cobas sigan cumpliendo las instrucciones de sus amos que nosotros vamos a seguir en la calle batallando y para terminar para terminar de frustrarle sus intenciones privatizadoras quiero decirle lo que ya ha dicho con claridad el compatriota bolivariano comandante en jefe presidente de la república Nicolás Maduro Moro ni renuncia ni lo renuncian y mientras Nicolás está en la presidencia y la clase obrera en la calle aquí no habrá privatización así que se van a quedar con los crempos hechos ustedes no pasarán la patria no se vende la patria se defiende y el bloque de la patria lo defenderá en el escenario que sea necesario buenas tardes muchas gracias señor diputado presidente que le deje un regalo ahí en su puesto muchas gracias señor diputado francisco francisco torrealba tiene la palabra el diputado julio borges para un derecho de réplica aunque el diputado torrealba nos aludió a tres o a cuatro parlamentarios vamos a hacerle todo nuestro derecho de réplica al diputado julio borges tres minutos diputado muchas gracias presidente el día de hoy quien me antecedió en el derecho de palabra trajo supuestamente un grupo de personas a protestar a la asamblea nacional en esa supuesta protesta no había más gente de la que hay en la cola de cualquier farmacia o bodega venezolana porque la realidad es que nuestro pueblo está haciendo cola todos los días y ayer salió un estudio que dice que todos los días cerca de 230 mil niños no van a clase porque tienen que ir a buscar comida para su familia esa es la realidad que el gobierno no quiere ver y en lugar de estar inventando cualquier tipo de excusa es el colmo que la respuesta que le quiera dar el gobierno a Venezuela sobre el problema de los alimentos y las medicinas sea pedirle que pongan una pecera en su casa para criar cachamas me gustaría ver en la casa de Torrialba si tiene el criadero de cachamas ya hecho si tiene los materos sembrados de comida la ministra prometió que en 100 días iban a tener 3 mil núcleos de centros urbanos sembrados y con cachamas me gustaría me gustaría verlo pero lo que quiere ver el país es una Venezuela productiva y esa es la solución que estamos trayendo el día de hoy la ley es muy clara la ley no habla de privatizar la ley lo que habla es de que las empresas que no están produciendo las pongamos a producir el gobierno tiene 500 empresas de alimentos que no están produciendo alimentos en este momento 4 millones de hectáreas que no se están produciendo en alimentos y esta ley lo que quiere es darle la oportunidad a que se genere trabajo venezolano marcas venezolanas productos venezolanos con el orgullo de lo hecho en Venezuela le pedimos el apoyo a la bancada del gobierno que verdaderamente le dé soporte a esta ley y finalizo con esto ayer salió una encuesta de data análisis el 85% de los venezolanos apoyan la ley de producción nacional sepan leer lo que está en el corazón y en la mente y en los sentimientos de los venezolanos muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Gabriel Peña Navas puede hacer uso de la tribuna de oradores señor presidente colega diputado 22 años sin intervenir en la asamblea nacional fui diputado del congreso nacional y escuchaba siempre el grito de no volverán pero Peña Navas volvió a defender la ley de producción nacional hace pocos días junto al diputado Viallo Pilieri sostuvimos un encuentro con pequeños medianos y grandes productores para escuchar el clamor de los trabajadores del campo y ese clamor era semillas no hay fertilizantes no hay tractores tarados y rastras no hay cosechadoras no hay financiamiento no hay divisa para los agroindustriales y agrocomerciantes no hay y en el estado Yaracuy en el 98 estaban produciendo 35 mil hectáreas de caña de azúcar y hoy quedan 4 mil hectáreas el resto destruido por las invasiones por las conficaciones y por las tomas de la finca de los agricultores habían dos centrales azucarero uno destruido totalmente y el otro paralizado y no sé de dónde sacaron esos datos de que ese central producía 100 mil toneladas de azúcar y no sé de dónde sacan esa mentira de que ese central está en manos de los trabajadores cuando está en manos de burócrata del estado que lo manejan fundamentalmente para importar azúcar para sacar dólares y para enriquecerse a costa de la miseria y el hambre de los yaracuyanos y mientras allá se destruyen 35 mil hectáreas de caña en Venezuela necesitamos un millón doscientas mil toneladas de las cuales producimos sólo cuatrocientas mil toneladas y tenemos que importar ochocientos mil toneladas de Brasil que nos cuestan 540 millones de dólares para financiar y para hacer próspero a los agricultores y a los importadores de Brasil y si vamos a la harina que es el pan de los venezolanos nosotros necesitamos un millón de toneladas de maíz un millón cuatrocientas mil toneladas para producir un millón de toneladas de harina y sembramos solamente para producirse setecientas mil toneladas y setecientas mil restantes son importadas con dólares de Venezuela el otro gran problema que planteaban esos productores que es el problema de toda Venezuela el problema de la inseguridad jurídica y eso hay que revisarlo aquí no hay propiedad agrícola en el país aquí es certificado de finca productiva certificado de finca mejorable derecho de permanencia a los pequeños productores no hay seguridad jurídica y es por eso señores de esta bancada a quienes trato con respeto porque no insulto y porque no siento odio contra ninguna colectividad política en Venezuela pero yo quiero decirle que aquí no hay ni habrá producción mientras el símbolo de la política agraria de este gobierno sea la barba la cachucha de Braulio Álvarez porque Venezuela no es Cuba ni los venezolanos somos comunistas sino que defendemos la democracia y la libertad y no habrá señores diputados producción mientras no borremos de la memoria colectiva de los productores la imagen la imagen de un ministro de agricultura con pistola al cinto acompañado de unos militares indignos y de unos milicianos atropellando vejando a los productores de carne y de leche del sur del lago de Maracaibo porque yo quiero decirles que un ministro de agricultura no va al campo acompañado de metralletas y de fusiles sino que un ministro de agricultura tiene que ir al campo es acompañado de veterinario de ingenieros agrónomos atenderle la mano a los productores que generan los alimentos para la mayoría de los venezolanos ustedes hablan el señor jefe de su bancada pide un acuerdo un acuerdo para la producción nacional y yo creo que esta ley va a servir para eso hoy o mañana porque yo creo que este gobierno sale más temprano que tarde por la vía democrática y constitucional aquí hay que hacer un plan agrícola integral donde participen no ideólogos trasnochados del comunismo sino que participen planificadores ingenieros donde participen los productores grandes los medianos los pequeños los agrotécnicos el gobierno los diputados porque entendamos entendámoslo bien que si no queremos morirnos de hambre los venezolanos aquí hay que hacer un plan para producir 300 mil hectáreas de cereales 100 mil hectáreas de caña de azúcar 600 mil toneladas de carne 10 millones de litros de leche en el país ese es el reto que tenemos nosotros los venezolanos los dirigentes la asamblea nacional el gobierno los productores porque aquí en Venezuela lo que hay compañero es hambre desesperación escasez y especulación y termino mis palabras hoy rindiendo un reconocimiento no digo quienes fueron los culpables en la conciencia de Venezuela eso está grabado yo rindo un reconocimiento y que más nunca un venezolano inmole su vida en defensa del patrimonio nacional yo rindo un reconocimiento a Franklin Brito quien murió con dignidad en defensa de la constitución y las leyes de Venezuela muchas gracias señores diputados gracias diputados el señor diputado Braulio Álvarez ha solicitado réplica por haber sido aludido en el curso del debate tres minutos si tres minutos claro saludo saludo al pueblo de Venezuela y a los campesinos y campesinas obreros y obreras es como importante señalar algunos elementos que aquí están en discusión en la ley de adiestramiento de producción nacional primero no es verdad de los cinco millones setecientas mil hectáreas que se dice que fueron rescatadas y expropiadas por nosotros son doscientas dos millones quinientas mil hectáreas las otras fueron regularizadas se le dio papeles de adjudicación porque eran tierras que estaban todavía con ocupación preventiva por allá del instituto agrario nacional que por cierto se dirigió esa política por el plan de alianza para el progreso y por el plan marcha consecuencia de una liberación nacional más de cuatro mil asesinatos en el país porque a raíz de eso de la acción del movimiento campesino por las promesas electorales recibió fue prom asesinato y todavía las bandas armadas de la MUD o de la élite de la MUD de Fede Cámara y Fede Naga siguen actuando de esta manera colombiano los últimos cuatro muertos en el río Apure el 4 de febrero del año pasado en las peores circunstancias hermano de esto quien me antecedió sabe bastante porque era miembro de la Fuerza Armada y Acción Democrática en Yaracuy de la Banda de Acción Democrática en Yaracuy esa es la situación y que hoy hace comparsa aquí con toda una línea de acción de aplicación y de ordenación de leyes que nosotros en estos últimos 17 años hemos venido construyendo amada esto y aquí le faltó decir en el estado de Yaracuy 10 asesinatos en la lucha por la tierra y entre los cuales Orlando Paredes Niño ciudadano presidente hijo del general Paredes Niño que era jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez asesinato en el Yaracuy de los cuales dos atentados quien les habla y cuatro atentados en el pueblo de Camunares Rojo donde usted el último que me antecedió fue perito agropecuario en Camunares Rojo así que aquí la historia se conoce y podríamos también ir culminando diciendo que lo que aquí está planteado que ha lanzado la derecha por orden de fe de Cámara del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional son las derogaciones de la ley progresista humana solidaria que ha lanzado nuestro presidente campesino Hugo Chávez Fría ratificada ahora por el camarada presidente obrero Nicolás Maduro gracias por su atención camarada muchas gracias señor diputado Braulio Álvarez para cerrar el debate tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez buenas tardes señor presidente junta directiva colegas diputados en realidad como mujer de fe tengo que dar gracias a Dios de estar hoy aquí cumpliendo una vez más la palabra empeñada por nosotros los 112 diputados del cambio los diputados que ofrecimos y nos comprometimos ante millones de venezolanos que llegaríamos a esta asamblea nacional a esta asamblea nacional a gestar soluciones que nos pudieran llevar de la mano a las madres venezolanas a los millones de hombres y mujeres que padecen en las colas de indignidad en este momento buscando alimentos buscando medicinas buscando artículos de primera necesidad y que sufren las consecuencias de estas políticas gubernamentales que son las únicas responsables de la grave crisis que padecemos grave crisis que no es producto precisamente de guerra económica o de imperio como les encanta con su yonofuismo evadir responsabilidades sino que los hechos hablan por sí mismos nosotros no son palabras lo que estamos diciendo son los hechos que gritan el fracaso de este modelo porque específicamente este es un modelo que por ejemplo priorizó las importaciones pero importaciones no complementarias las importaciones que nosotros necesitábamos para poder cubrir aquello que no producimos en Venezuela no eso no es lo que se priorizó en este país se priorizaron las importaciones sustitutivas esas que venían a acabar con el aparato productivo nacional esas importaciones que vinieron a poner de rodillas y tener quebrados nuestros productores precisamente este modelo además de esas expropiaciones utilizó las expropiaciones sin ningún tipo de control expropiaciones que en este momento vemos que no saben qué hacer con las más a confesión de parte acaban de hablar 2.500 más las otras 3.000 afectadas esa cantidad de hectáreas que tienen la capacidad del pueblo venezolano de tener garantía de alimentación de que estuviéramos el derecho de acceso a bienes recursos servicios nacionales no como lo que estamos pasando en este momento y esas expropiaciones están en manos del Estado esas empresas esas unidades de producción y totalmente improductivas y de eso conocen muy bien los productores del Estado portuguesa los productores de caña de azúcar del sistema de riego Majagua los productores del sistema de riego rio Guanare que están viendo como la caña de azúcar en este momento se queda en el campo porque no va a ser en esta época de zafra molida ni una tonelada de caña de azúcar por la irresponsabilidad porque las empresas expropiadas los centrales azucareros expropiados están totalmente paralizados hay 15 centrales azucareros en Venezuela y 10 están en manos del Estado y 8 en este momento no están moliendo ni un kilo de azúcar con la necesidad que nosotros tenemos cuando hablamos de la priorización de importaciones no complementarias sino sustitutivas no puedo dejar de pensar en un sonado contrato que hizo Diosdado Cabello en el 2015 fue a Brasil en 3 días firmó un contrato por 2.100 millones de dólares para traer producto terminado para traer carne y pollo importado a Venezuela mientras nuestros productores no les permiten acceder a divisas que granticen materia prima para garantizar producción nacional eso específicamente son los errores y el fracaso de este gobierno nosotros estamos hablando de que es necesario ver cuáles son las empresas estatales que están productivas y cuáles no cuáles son las que están inoperativas porque no es posible que nosotros le demos dijo el diputado Sanguino las empresas madres las plantas madres yo les voy a contar a ustedes en Guanara hay una planta madre una planta que se ha invertido millones y millones de dólares y está inoperativa los trabajadores se quejan porque se quedan en la acera de enfrente solamente matando el tiempo y ahí no se produce absolutamente nada eso es lo que nosotros tenemos que poner reactivar y poner a producir en nuestro país no es posible que se hayan invertido cantidades inmensas de recursos y nosotros no veamos al país que necesitamos produciendo y no le tengamos la garantía a nuestra gente de los derechos que tenemos que es precisamente tener un poder adquisitivo fortalecido y es precisamente tener acceso a los bienes y servicios que necesitamos que merecemos que querramos cuando, como y donde los necesitemos y no sumergirlo en las colas interminables y en la tarjeta de racionamiento que nos quieren imponer esas son las realidades que hablan del fracaso no son palabras son hechos específicamente yo quería instar en el día de hoy al Banco Central a que publicara las cifras las cifras que tiene haciendo desde hace 5 años y no las publica y que no publica las cifras de producción agroalimentaria en nuestro país y lo pone en resto pero resulta que hoy recibimos aquí la memoria la memoria y cuenta del Ministerio y permiso presidente de la página del Ministerio de Información del Ministerio de Agricultura en el informe que nos acaban de entregar para la memoria que vamos a recibir desde las páginas 671 a las 679 los invito a que lo revisen está que en materia de café nosotros en Venezuela consumimos 1.400.000 quintales y la gran obra de este gobierno es que Café Venezuela el que tiene el 70% de toda la producción del café produjo 253.000 quintales que en maíz blanco que nosotros consumimos 1.300.000 toneladas al año nosotros el gobierno venezolano se enfana de haber producido 15.900 toneladas nivel 1% en maíz amarillo nosotros consumimos 2.500.000 toneladas de maíz amarillo y el gobierno venezolano se enfana en este informe que nos presenta de haber producido 4.184 toneladas son cifras que hablan del fracaso son cifras que hablan de las razones por las cuales nuestro pueblo está pasando hambre frente a esto diputado Torrealba frente a esto no es que nos neguemos no es que nos neguemos nosotros a admitir la crisis los que no admitían la crisis los que decían que eran que las colas eran sabrosas y que decían que eran mentiras y que eran pagados por la oposición eran ustedes hoy no hay duda que tienen que reconocer que estamos en una crisis lo que no estamos de acuerdo es en el cómo se resuelve no le podemos decir a ustedes y poder aplaudir que es necesario seguir en un círculo vicioso sin fin de los mismos errores cometidos en el pasado no es posible que nosotros admitamos como una respuesta válida que para poder producir en Venezuela como somos incapaces de producir en las millones de hectáreas que tenemos con capacidad de producción entonces vamos a producir en los techos de los edificios en Caracas en 400 mil hectáreas a través del conuco es absurdo cómo le puedo yo decir a un productor en portuguesa que en este momento está quebrado que se le debe los subsidios del año pasado que se le debe el maíz de la cosecha pasada que no tiene cómo invertir y poder aumentar la producción que si hay dinero para que jueguen a tener peceras con cachama que si hay plata porque ayer le dieron 6 mil millones de bolívares pero no hay 9 mil millones de bolívares para honrar una deuda con nuestros productores nacionales no es posible que sean tan caraduras no tienen cómo seguir llamando que es miserable que somos miserables por presentar una ley que da respuestas que va a lo concreto que plantea soluciones en términos específicos que establece la manera de romper los cuellos de botella donde se han diagnosticado la gran cantidad de problemas por eso esta es una ley que respaldamos con contundencia en la cual tenemos fe porque precisamente va a dar respuestas específicas es una ley que habla de simplificación de trámites burocráticos ¿por qué? porque este es un gobierno que pone a la empresa nacional a correr en una carrera de mil metros plano y le pone 100 mil obstáculos y cuando va llegando al final le dice regresense que se le venció el primero esos obstáculos y esos trámites burocráticos son los que esperemos acabar a través de esta ley no es posible que le tengan miedo a que revisemos cuáles son las empresas estatales que tienen problemas cuáles son las empresas estatales que se han convertido en huecos sin fondos para la corrupción y para la utilización de recursos porque si ustedes no lo sabían en el 2015 en esto que estamos analizando aparecen 164 mil millones de bolívares destinados para invertírselos en esas empresas que están quebradas que son lo único que arrojan son números rojos 164 mil millones de bolívares que no hemos visto que deberían poner a producir empresas para nuestra Venezuela esas empresas tendrían que haber dado dividendos en favor de Venezuela y ellos le tienen miedo y dicen es que le quieren quitar a los productores mentira no son a los trabajadores es a cada uno de ellos que tiene una empresa de esa de Mampara para el gran saqueo que ha significado el control de cambio y la adjudicación preferencial de los dólares porque cada uno tiene un interés en alguna de esas empresas porque a Venezuela se ha saqueado utilizando precisamente el control cambiario y la adjudicación de los dólares preferenciales eso ese miedo al robo es lo que le tienen por eso están en contra de esta ley Venezuela yo no le estoy hablando a la bancada de la crisis a la bancada de la mentira a la bancada del llorofuismo te estoy hablando a ti madre venezolana a cada ciudadano venezolano que tiene que salir a defender esta ley que es garantía de comida alimentación seguridad y medicina para nuestro pueblo es efectivamente el momento de actuar ya basta de hablar tanto decía el jefe de la fracción de la crisis que había que acompañar al presidente maduro en sus decisiones yo dudo realmente que un joven como Héctor Rodríguez esté de acuerdo en que es necesario el conuco y no se asuman responsabilidades yo dudo realmente que sea necesario pasar cinco horas para aumentar el precio de la gasolina pero de esos cinco horas no se destine ni un minuto para decirle a los amigos de Petrocaribe que tienen que pagar lo que nos deben y que tienen que pagar lo que le corresponde a Venezuela que se utilicen más de cinco horas que se utilicen más de cinco horas para devaluar nuevamente nuestra moneda pero ni una como es que van a ser el recorte presupuestario y que todavía tengamos un presupuesto donde hay 52 mil millones destinadas a compra de armas no es posible que en Venezuela se siga dilapidando los recursos miserable es aquello que han dañado y gastado todos los recursos de Venezuela y nosotros estemos en la peor de las crisis desde el siglo XIX a esta parte por eso y para finalizar no me queda más nada que decir que ratificamos que desde esta asamblea nacional nosotros venimos y vinimos a buscar soluciones a construir los caminos y a cambiar este modelo que nos sirve muchas gracias ciudadana diputada ha concluido el debate y en consecuencia vamos a someter a consideración para su aprobación en primera discusión el proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobarla en primera discusión se servirán manifestarlo con la ciudad de costumbre aprobada amigos de esta manera concluyó el debate sobre el proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional con la mayoría de los diputados de la mesa de unidad democrática fue aprobado en primera discusión este articulado de esta manera continúa la sesión ordinaria ahora con la participación del gobernador del estado amazonas en el hemiciclo el gobernador liborio guaruya marijini de esta manera vamos a retornar contigo al estudio de noticias globovisión hola buenas tardes hacemos el siguiente avance informativo y nos trasladamos el hemiciclo pues hace algunos minutos intervenía el gobernador del estado amazonas liborio guaruya en un derecho de palabra que le otorgaba el día de hoy la sesión ordinaria de la asamblea nacional vamos a colocar un derecho de réplica o de respuesta que ejercerá la señora diputada aloa núñez y puede usar la tribuna de oradores bueno muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano y muy especialmente al pueblo de amazonas y le voy a hablar del pueblo de amazonas porque además lo conozco y he recorrido por río por aire caminando ese estado y lo he recorrido donde hay más de casi 20 pueblos indígenas que hacen vida allí con diferentes idiomas y me da dolor que hoy venga una persona aquí por su investidura de gobernador a utilizar atuendos sagrados para los pueblos indígenas atuendos que además no pertenecen a su pueblo indígena pero que además viene a manipular a la gente a toda la opinión pública utilizando ese tipo de atuendos eso da vergüenza y eso debería darle vergüenza pero uno dice ¿será que él como gobernador no puede con su estado? entonces entréguelo hagamos elecciones y que vaya un gobernador como corresponde porque él no puede hacer trabajo porque él no puede hacer el trabajo yo lo lamento yo lo lamento que él sea un incapaz y que no tenga la capacidad para gobernar un estado el cual fue electo y el cual respetamos las elecciones ahora bien una persona que habla de discriminación una persona que habla de abandono pero ¿qué hace él en Amazonas? ¿acaso él ha construido una vivienda en Amazonas? pues no él tiene la misma política aquí del gobernador de Miranda entregar láminas de zinc entregar unos bloques para eso para manipular al pueblo pero quienes han construido allá más de dos mil viviendas ha sido el gobierno bolivariano a través de la gran misión vivienda Venezuela duela a quien le duela compañeros diputados y diputados duela a quien le duela a quien le ha dado respuesta al pueblo de Amazonas es el gobierno nacional así ustedes no lo quieran reconocer así él no lo quiere reconocer claro porque es que él se la pasa por ahí en un avión dando vueltas es un avión que era una aeroambulancia una aeroambulancia que se utilizaban para sacar a los enfermos él lo convirtió en su avión privado en un avión que ahora no le puede meter a un enfermo porque le quitó la camilla para ponerle puesto en eso es lo que él se la mantiene él no conoce su... vayan a su comunidad yo los invito vayan a su comunidad a ver si en su comunidad lo reconocen no la comunidad la que estuvo ahí en esa oportunidad no ha ido más la abandonó ahí están sus abuelos uno lamentablemente fue los visitó habló con ellos no bueno ahí pobrecito estaba con un afiche que tenían años que no lo veían porque lo abandonaron eso es él entonces viene aquí ahora a querer hablar y amenazar porque cuando no pasó le dijo Héctor ojalá te mantengas vivo ¿qué significa eso? eso son amenazas ese es el tipo de gobernador que tiene Amazonas ese que compra los votos que compra los votos de los indígenas que viene aquí a hablar ahora de dignidad que viene a hablar aquí ahora de respetar los derechos de los pueblos indígenas cuando él no lo respeta cuando él agarra y él habla y se burla él y su secretaria de gobierno de la diversidad sexual cuando él habla y dice los indiesitos esos lo que valen son mil bolívares el voto 500 bolívares eso no cuesta nada ah pero a los colombianos hay que pagarle dos mil ese es el gobernador que estaba aquí señores ese ese es el que viene a hablar de dignidad del pueblo pues no ese no conoce de dignidad porque él lo que tiene es una politiquería lamentable de comprar el voto y la conciencia de la gente pero el pueblo de Amazonas está consciente el pueblo de Amazonas está atento y el pueblo de Amazonas no va a permitir que estas cosas sigan sucediendo ah que él quiere que vengan sus diputados bueno esperemos que el tribunal supremo verdad de justicia haga y saque el pronunciamiento que corresponde porque es a ella que corresponde no corresponde a esta asamblea señores además tenemos que respetar los poderes del estado quieran o no porque aquí hay independencia y cada uno de los poderes tiene su legalidad y nadie viene aquí a respetar eso ah yo lamento que no lo reconozca lo lamento por él pero esa es la realidad que se vive en Amazonas entonces no vengan a disfrazar con su intervención aquí a querer hablar de pueblos indígenas hablar de demarcación de tierras de pueblos indígenas cuando en la ley que acaban de aprobar ahorita en primera discusión dicen que van a tener terceros y que le van a dar derechos a terceros para que tuvieran negociar las tierras que fueron recuperadas por el estado bien era el derecho de palabra o derecho a réplica que tenía la diputada Aloha Núñez respecto a la intervención del gobernador del estado Amazonas Liborio Guayuguya quien acudió a este derecho de palabra que le ofreció la asamblea nacional para plantear la situación que vive esa entidad de Venezuela y también la situación que viven también los habitantes del estado Amazonas sobre todos los indígenas buenas tardes a esta hora podemos ver y escuchar también al diputado Carlos Berrizbeitia de la unidad democrática presentando el próximo punto a la constitución nacional a la ley orgánica del tribunal supremo de justicia al reglamento interior y de debate de la asamblea nacional por un grupo de diputados en el diciembre pasado quienes en clara violación y el abuso de poder desconociendo las leyes y ante la voluntad popular expresada el 6 de diciembre decidieron nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes afines a su partido político donde está incluido un exdiputado no reelecto el 6 de diciembre y quien además votó por él mismo para la elección como magistrado es importante hacer énfasis que en este informe es avalado por juristas especialistas en materia constitucional miembro de ONG y universidades reconocidas también en la comisión fueron recibidos mediante comparecencia en la sesión pública el día miércoles 17 de febrero del año en curso conforme a lo dispuesto del artículo 56 del reglamento interior y debate los ciudadanos Luis Ortiz y Carmen Porra ex magistrados del tribunal supremo de justicia quienes fueron obligados a renunciar a sus cargos bajo amenaza justo antes de las elecciones del 6 de diciembre cuando ya la bancada de Maduro sabían que habían perdido para así ser sustituido por magistrados express como una demostración del brazo de Miraflores tratando de poner fichas políticas que militan abiertamente en el partido de gobierno y en el máximo tribunal sobre este punto y con la venia de la junta directiva quisiera mostrar el audio de la comparecencia de la ex magistrada Carmen Porra ante esta plenaria autorizado video por favor audio video yo tuve que esconderme porque de verdad el teléfono apagarlo porque me buscaban por teléfono y me buscaban a través de personas que me conocen donde estaba no me pudieron ubicar de todas maneras pero o sea yo no dije nada pero el día 13 que regresamos a las actividades no había acabado de llegar al despacho cuando ya tenía varias llamadas en la presidencia del tribunal que subiera entonces yo subo ah bueno cuando le entregué esa carta que se me olvidó de mirarle de explicar cuando le entregué esa carta la presidenta me dijo que era una orden que no era si yo quería o no sino que eso era una orden bueno que estaba indisciplinada que había eso ya los números no daban para diciembre y que eso era una decisión ya tomada bueno cuando regreso día 13 porque era insistiendo para que yo me acogiera o lo aceptara pues la petición es cuando el día 13 llego y me llaman su y es cuando está este llaman a Michael que es el vicepresidente de la sal primer vicepresidente del tribunal ajá entonces ese laxo de 7 días que más o menos que duraron insistiendo en que tenía que solicitar la jubilación el día 13 me dice por una parte Gladys me dice que vas a manchar tu trayectoria profesional ese es un término completo que lo tengo anotado aquí salí me puse a anotar todo lo que me fueron diciendo para recordar porque yo mi intención pues era impugnar porque yo dije bueno en algún momento esto tendrá que cambiar y yo tendré derecho a defenderme entonces aquí vas a quedar indisciplinada quedarías muy mal a los fines del proceso esta es una decisión política porque las circunstancias cambian que esa es la principal razón me dice que todos los magistrados ya firmaron la fulana carta que ya la habían firmado y yo era la única que faltaba y que esto es una medida para todos los 13 magistrados bueno inclusive me hizo una pregunta que si quería hablar con alguien y yo le dije que no no tenía interés bueno luego viene cuando entra este Maiken Maiken lo que me dice es igual que esto esto es una orden dice que es una solicitud del alto gobierno y que no es una cuestión de pedirme que me jubile de que acepte la jubilación sino que es una orden que me están dando esa orden no es cuestión de sí o no de decir usted sí o no sino es una orden de mi parte seguiré presionando me lo dijo porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionando porque yo le dije usted me está coaccionando usted me está presionando lo vea usted bien o mal es una decisión tomada y en voz altisonante me sigue diciendo que es una orden superior y que tiene la misión de hacerla cumplir nosotros la vamos a cumplir dice Maiken y punto sobre todas las cosas la voy a cumplir la orden va nosotros la vamos a cumplir es una orden del acto gobierno bueno hay otras cosas que no vale la pena seguir señalando pero lo que sí es que me pareció que las actuaciones están o sea en contra de la dignidad como persona y también contra la majestad del cargo porque no es cualquier funcionario es un magistrado bueno colega diputado quisiera referirme en relación a este audio a lo contemplado a la ley contra el secuestro y la extorsión en su artículo 17 que se denomina extorsión por relación especial y con la venida del presidente quisiera leer el artículo se llama extorsión por relación especial quien se valga de una relación contractual gremial laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella o de terceras personas dinero título bienes documentos beneficios acciones u omisiones capaces de generar prejuicio a su honor reputación patrimonio o a la eficiencia y eficiencia de la administración serán sancionados o sancionadas con prisión de 8 años a 15 años quise leer esto en la ley contra el secuestro y la extorsión porque ¿cuál es la diferencia entre la actuación de un PRAN en cualquier cárcel de Venezuela que viola la ley de secuestro y extorsión con algunos magistrados en las oficinas y pasillos del Tribunal Supremo de Justicia? Si en los pasillos donde se imparte la justicia se extorsiona y se amedrenta a los magistrados ¿qué quedará para el ciudadano común? es una prueba más de la grave situación de inmoralidad de lo que representa ahorita el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela representa los más oscuros intereses de la justicia algunos magistrados son instrumentos de sentencias dirigidas y orientadas desde Miraflores prueba lo que acabamos de ver donde el poder político está por encima de los intereses de la patria mientras no se logre un Tribunal Supremo de Justicia imparcial y no arrodillado el Poder Ejecutivo nunca tendremos una justicia y una democracia fuerte basada en los valores donde la moral la ética y el respeto del ciudadano sea el norte de los venezolanos necesitamos restituir el Estado de Derecho para que nuestro sistema tenga las bases fuertes que debe tener una democracia donde se respete a los ciudadanos y los ciudadanos respeten las leyes dentro de este informe colegas diputados pueblo de Venezuela se evidenciaron las siguientes violaciones en el proceso administrativo en la designación de los magistrados ilegalidad en el funcionamiento del comité de postulaciones la plenaria de la asamblea nacional no dé sino un presidente que llenara la falta absoluta por la renuncia producida por el diputado Elvis Amoroso violación al debido procedimiento por la extemporianidad de la convocatoria violación al debido procedimiento en la publicación de los postulados violación al debido procedimiento cuando no se indicó el lapso de impugnaciones violación al debido procedimiento por ausencia de participación ciudadana y la no sustanciación de las impugnaciones violación al debido procedimiento cuando se informó sobre el baremo para la preselección cuando no se informó sobre el baremo para la preselección de los magistrados la preselección remitida al comité de evaluaciones de postulación del poder ciudadano estuvo viciada de nulidad por estas y otras violaciones que serán leídas en el informe por el secretario de cámara recomendamos a la plenaria de la asamblea nacional la aprobación del presente informe por todo lo antes puesto y sustanciado en el informe final y recomendamos primero proceder con base a la potestad de autotutela a revocar el acto de la asamblea nacional dictado en la sesión de fecha 23 de diciembre del 2015 mediante la cual se acordó designar a los magistrados principales y magistrados suplentes segundo se sugiere de conformidad con el artículo 25 de la constitución de la república bolivariana de venezuela el cual establece que los funcionarios que dicten actos de poder público en menoscabo de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico y de las leyes vigentes incurren en responsabilidad penal civil y administrativa por el ordenamiento jurídico y de las leyes vigentes incurren en responsabilidad penal civil y administrativa se solicite a los órganos del poder ciudadano que incoen las acciones conducentes a los fines de hacer jurídicamente efectivas dichas responsabilidades de conformidad con el artículo 222 de la constitución nacional tercero una vez declarada la revocatoria del acto de selección antes especificado notificar mediante oficio a la ciudadana presidente del tribunal supremo de justicia Gladys María Gutiérrez Alvarado a los fines legales consiguientes y cuarto y no menos importante colegas diputados colegas diputados aquí en mis manos tengo el anteproyecto de ley de la reforma parcial de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia no hay ningún impedimento si la plenaria aprueba las recomendaciones que para el jueves que viene entreguemos la reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia colegas diputados el pueblo nos dio un mandato claro y contundente el 6 de diciembre al entregando con su voto la mayoría de la asamblea nacional con esa fuerza que nos da el voto popular no dudemos de ejercer el voto que representamos en esta asamblea nacional el cambio que debe comenzar por rescatar las instituciones del país nunca más las instituciones deben estar al servicio de ningún gobernante nunca más al servicio de un partido de ningún color político el gobierno aceptó ir a unas elecciones y las perdió y ahora desconoce a través del tribunal supremo de justicia la voluntad popular para finalizar colega no olvidemos en ningún momento que esos magistrados los colocó a dedo Nicolás Maduro pero a nosotros nos eligió el pueblo vamos con la fuerza que nos otorgó ese voto popular hacer cumplir las leyes y la constitución y poder lograr el cambio que tanto necesita Venezuela muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputado Berrifetia tiene la palabra el diputado Juan Mateos y puede usar la tribuna de oradores señor vicepresidente junta directiva colegas parlamentarios pueblo de Venezuela pueblo de Carabobo quisiera comenzar con una vieja y conocida cita de Aristóteles que tiene que resonar muy duro en la bancada del madurismo y en el oficialismo entero y que puede encuadrar muy bien este debate de presentación de este informe respecto de la designación de los magistrados en diciembre de 2015 dice Aristóteles compañeros diputados del PSUF el hombre cuando se aleja de la justicia es la peor de todas las bestias repito el hombre y que se escuche bien cuando se aleja de la justicia es la peor de todas las bestias y esa sentencia que tiene un contenido moral importante es una sentencia que está en el latir del pueblo de Venezuela esta este informe y todo lo que ha quedado en evidencia respecto a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y especialmente la sentencia que dicta hoy el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela es una muestra muy clara muy evidente de que la Asamblea Nacional tiene el deber de enfrentar al Tribunal Supremo de Justicia y de recobrar su dignidad para el servicio a nuestra gente y quiero decir algo con mucha claridad cada vez que se recorre Venezuela entera cuando vamos recorriendo cada rincón en mi caso del Estado Carabobo se entiende que hay un clamor popular y ese clamor popular consiste básicamente en acabar el hambre y en cambiar a Maduro acabar el hambre y cambiar a Maduro y hoy el Tribunal Supremo de Justicia es el peor obstáculo que tiene en su contra el pueblo de Venezuela para acabar con el hambre y para cambiar a Maduro porque hoy Nicolás Maduro está trincherado cobardemente en el Tribunal Supremo de Justicia y es así vamos a ver y vamos a tratar de explicar cuáles son los vicios más graves qué es lo más grave que se encontró como hallazgo en este informe en primer lugar algo que podríamos llamar el quiebre de la conciencia el Tribunal Supremo de Justicia es hoy parte de una maquinaria que devora la conciencia de los venezolanos y la muestra es cómo forzaron esas jubilaciones cómo abrieron esos huecos de esas jubilaciones creando básicamente una presión sobre los magistrados en ejercicio ya lo habíamos advertido y en el ejercicio de nuestra nuestro mandato en la comisión sencillamente quedó corroborado que si se echaba mano de la conciencia y que se perseguía la conciencia de los venezolanos en segundo lugar hubo vicios en todo el procedimiento de preselección de los candidatos a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia un vicio que vino asignado básicamente porque el viejo amoroso diputado y miembro de la antigua directiva de esta Asamblea Nacional renunció al Comité de Postulaciones y la antigua Cámara gobernada por ustedes en vez de cumplir el reglamento y nombrar un nuevo presidente del Comité de Postulaciones lo hizo suplir de manera irregular y eso viciaba todo el procedimiento en tercer lugar por supuesto que hubo también violaciones respecto de la designación propiamente de los magistrados porque no se respetaron las impugnaciones y sobre todo sobre todo porque no hubo manera no hubo manera de que esta Cámara conociera la verdadera cualidad moral técnica la idoneidad para ser magistrados de esos candidatos que después fueron designados en las altas magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia todo eso vicia en su forma y en su fondo ese procedimiento de designación y ustedes los que fueron diputados en la legislatura anterior y lo aprobaron son corresponsables de que hoy el Tribunal Supremo de Justicia esté más postrado que nunca ante el poder de Nicolás Maduro y el poder del oficialismo ahora bien se ha dicho y se ha sugerido en el informe la eventual revocatoria de esa designación la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y que se incoen los mecanismos ante el poder ciudadano para establecer responsabilidades de las personas involucradas en ese procedimiento de designación de los magistrados que fue fraudulento a la constitución todo eso por supuesto lo aprobará la Cámara y eventualmente tomará las medidas oportunas en cada ámbito y decidirá sobre ello sin embargo ustedes tienen que saber lo siguiente y tienen que escucharlo con claridad diputados del madurismo nosotros en Venezuela estamos comprometidos con el mandato de cambio que nos dio el pueblo el 6 de diciembre y ese mandato de cambio tiene que ver con un renovado poder judicial y con un renovado tribunal supremo de justicia Venezuela no quiere más y no necesita más un tribunal supremo de justicia que le diga U.A. a ningún régimen político Venezuela no quiere un tribunal supremo de justicia que le diga U.A. al poderoso de turno no Venezuela quiere un tribunal supremo de justicia que le diga U.A. a la separación de poderes al estado de derecho a la constitución y al servicio a la ciudadanía y sobre todo Venezuela quiere un tribunal supremo de justicia que nos haga sentir orgullosos que nos haga mirar al futuro y que nos lleve por caminos de reconciliación ese sueño de ese tribunal supremo de justicia es una aspiración legítima digna un compromiso de esta bancada del cambio y estamos seguros que en el nombre del pueblo de Venezuela vamos a ganar esa batalla repito lo que decía al principio el hombre decía Aristóteles cuando se aleja de la justicia es la peor de todas las bestias y hoy tenemos tenemos un tribunal supremo de justicia que ha crecido monstruoso en su servilismo y en su afán de dominar al pueblo de Venezuela pero el pueblo de Venezuela está decidido a dejar en el pasado el fracaso del hambre el fracaso del caos económico y el fracaso de la inmoralidad que hoy está confendiada y se simboliza en las altas cúpulas del tribunal supremo de justicia porque también hay que decir que hay gente que quiere luchar por el bien y que también son víctimas termino señor vicepresidente con otra cita para ustedes decía Cicerón que una república es el pueblo agrupado en torno a la justicia el pueblo congregado la muchedumbre en torno a la justicia y hoy el tribunal supremo de justicia es el mayor obstáculo para que todo el país decente se congregue en torno a la justicia por eso lo vamos a rescatar y va a ser un instrumento de concordia de reconciliación y de unión entre todos los venezolanos muchísimas gracias muchas gracias diputado Mateus tiene la palabra el diputado Pedro Carreño puede utilizar la tribuna de oradores junto a directiva colegas parlamentarios la derecha reaccionaria venezolana y los sectores más radicales sienten una gran decepción con la bancada mayoritaria de manera circunstancial y transitoria en este parlamento porque como muchachos demandados no han podido cumplir la tarea y después que de manera prepotente y jaquetona vociferaban a los cuatro vientos que al gobierno del compañero Nicolás Maduro le quedaba seis meses y otros y otras más atrevidos y atrevidas decían que era mucho ahora en la sesión de hoy se les nota una gran tristeza y una gran decepción porque funcionan las instituciones de este país lo primero que hay que establecer es que el artículo 265 de la constitución determina el mecanismo para la remoción de los magistrados y magistradas y en ninguno de los aspectos los apartes y en la redacción de este artículo se habla de una comisión parlamentaria para revisar magistrados pero además de ello la remoción que es la palabra que allí se establece requiere de la concomitancia de tres poderes poder judicial que solicita al poder ciudadano la calificación de la falta grave y calificada la falta grave procede la asamblea nacional entendiendo ello y entendiendo que la constitución establece en el artículo 137 esta constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público hago un paréntesis para recordarle que la asamblea nacional es uno de los poderes públicos de esta nación a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen que quiere decir esto que las funciones deberes competencias y atribuciones de la asamblea nacional están estatuidas tanto en la constitución como en el reglamento interior y de debate y en ninguno de los aspectos se le da esa facultad que se subrogó esta mayoría violadora de la constitución al designar una comisión para cumplir una tarea sobre las cuales la asamblea dentro de la fe de sus atribuciones y dentro de las competencias legales y constitucionales no tiene cualidades entendiendo esto que procede la misma constitución en el artículo 138 dice toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos por lo tanto colegas parlamentarios y parlamentarias pueblo de Venezuela estamos en un simple silvestre y vulgar raú de sombra de una derecha a la usanza de los circos romanos aplaudiéndose pidiendo cabeza para insuflarse el ego porque esta comisión está viciada de nulidad y entrando en el mismo hecho en cuestión de la designación de los magistrados el 23 de diciembre cabe hacerse dos preguntas la primera pregunta es la asamblea nacional que expiró el 5 de enero del 2016 tenía dentro de la febre sus atribuciones la competencia de designar magistrados si segundo la designación en la designación de los magistrados en la fecha 23 de diciembre estaba habilitada para cumplir con esa tarea si entonces dejen el circo de estar inventando ustedes que esto está viciado de nulidad pero además de ello el tribunal supremo de justicia les hago la fiesta y ese es el odio que quieren revertir contra un poder y yo se los he dicho a ustedes diputados y diputadas de la derecha reaccionaria se los he dicho el papel del bloque de la patria camaradas nosotros los 54 diputados tenemos el papel de constituirnos en camisa de fuerza cada vez que esta bancada cometa desafuero viole las leyes viole la constitución nosotros tenemos que meterlos por el camino de la legalidad de la democracia y del estado de derecho ¿cómo? ¿cómo lo vamos a hacer? apelando a los mecanismos constitucionales primero si esta bancada viola la constitución subrogándose facultades que no tiene allí y que le competen a otro poder allí lo que él se plantea es un conflicto de competencia y nosotros lo seguiremos haciendo entienda pueblo de Venezuela entonces cuál es el odio que le tienen al tribunal supremo y por qué la joya de la corona para que esta derecha pueda materializar su golpe fascista pasa por el control del tribunal supremo de justicia y el otro aspecto es cuando esta asamblea nacional sin tener cualidad porque dice la constitución y la ley orgánica del tribunal supremo de justicia que la interpretación de la constitución es competencia en la sala constitucional lo haga a título unipersonal nosotros tenemos que pedir allá en el tribunal supremo de justicia en la sala constitucional un recurso de interpretación y hay que acatar las decisiones de los poderes que dice la sentencia del expediente 16 raya 0 153 de el primero de marzo del 2016 de hoy dice cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias se establece el principio restrictivo de la competencia según el cual los órganos que ejercen el poder público solo repito solo pueden realizar aquellas atribuciones que le son expresamente consagradas por la constitución y la ley la usurpación de la autoridad consistente en la invasión del poder público por parte de personas que no gocen de la investidura pública se considera ineficaz y los actos dictados son nulos decisión tercero resuelve de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte emotiva de este fallo la interpretación solicitada en consecuencia se declara 3 raya 1 que así como el poder judicial está sujeto a normas y límites constitucionales el poder ejecutivo nacional el poder legislativo nacional y los demás poderes públicos también lo están al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas por imperativo de los principios de supremacía constitucional y de racionalidad de allí que cualquier intento de ultraje a tales normas constitucionales constituye una afrenta al propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas valores que sólo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de la constitución única herramienta válida para apreciar la verdad evitar manipulaciones y contrarrestar acciones 3.2 que el poder legislativo nacional tiene funciones de control político a través del cual puede encauzar sus pretensiones siempre dentro del orden constitucional y jurídico en general por ello no sólo es garantía de estabilidad de la nación sino de respeto a los derechos fundamentales y 3.9 y con ello concluyo será evidentemente inconstitucional por atentar contra la autonomía del poder judicial y la supremacía constitucional constituyendo un fraude en el orden fundamental que sigue que siguiendo las más elementales pautas morales no subordina la composición del máximo tribunal supremo de justicia al cambio de la correlación de fuerzas es decir que esta comisión que presenta el informe en el día de hoy es declarada inconstitucionalmente y todos sus actos son nulos de toda nulidad es todo gracias diputado tiene el derecho de palabra la diputada María Graviela Hernández y pueda hacer uso de la tribuna de oradores estimados parlamentarios con la rapidez con la que un colibrí bate sus alas para estabilizar el vuelo ante la flor de la que come y bebe para su subsistencia del mismo modo este cuerpo parlamentario junto a la nación entera con el mismo propósito de subsistencia de la nación debe actuar y moverse ante la injusticia que entraña este gobierno y su modelo político económico y social modelo social que lejos de apalancar a los ciudadanos para superar la pobreza nos hace más dependientes de un modelo populista y antidemocrático por lo tanto nos hace más pobres y esclavos cada día modelo económico que no respeta las libertades y que mantiene asfixiado con controles el genio la vocación y las ganas del emprendedor y del trabajador venezolano modelo político que llegado inexorablemente su ocaso se esconde cobarde tras el poder más frágil y a la vez más poderoso de cualquier república el órgano que debe impartir justicia el crimen la corrupción el desfalco a la nación la destrucción de toda nuestra institucionalidad la ha deliberadamente producido este gobierno y su antecesor con el objeto de someter al país a la ignominia a la sumisión por miedo terror o necesidad para mantenerlos a ellos allí indefinidamente para llevar a cabo ese vil propósito sabiéndose perdidos del favor del país era necesario entonces someter al tribunal supremo de justicia aniquilando la justicia en sí misma y la opción que elige los más altos e importantes funcionarios de un país que son sus jueces se hicieron entonces del comité de postulaciones judiciales lo constituyeron no como un órgano asesor del poder judicial como manda la constitución nacional sino como un órgano de la asamblea nacional servida para el entonces para ese entonces al régimen para su afán destructor luego ese comité desdeñó de la constitución de la academia del mérito del honor de la probidad que debía saltar a la vista en cada una de las hojas de vida de esos aspirantes ese comité además violó las normas y valores para la selección y desdeñó del propio poder ciudadano al no pasar y consultarle la lista para la segunda preselección y para completar el fraude descomunal a la nación que significó la designación de los jueces del tribunal supremo de justicia la directiva de esta asamblea anterior indignó a este poder a este poder legislativo atropellando las decisiones trascendentales que le encomienda la constitución y se constituyeron en cómplices por acción y por omisión de la extorsión de la amenaza y del respeto a los jueces que ejercían sus cargos compeliéndolos a una jubilación anticipada claros en la necesidad de aniquilar la justicia para esconder entre sus escombros sus actos criminales quienes detentan ilegítimamente el poder son responsables de políticas de Estado que nos condujeron a esta realidad inocultable de crisis humanitaria anarquía desolación destrucción hambre muerte entreguismo destrucción de nuestro hábitat a lo largo y ancho del país olvidan olvidan quienes quieren llevar al país la destrucción fratricida por la vía de la injusticia que este es un pueblo de una reserva moral sembrada con profundas y largas raíces alimentadas de nuestra historia de libertadores y libertades que en 17 años no se ha doblegado a pesar de la perfidia que resistido al embate del mal del narcotráfico y del pillaje masivo y que hoy se dispone al cambio de observar pacientemente a actuar firmemente con dignidad con sentido de urgencia y de supervivencia con la velocidad y la serenidad del colibrí a rescatar y reconstruir nuestra Venezuela amparada en ese grito de libertad que no cesará hasta el final de este régimen a todos los magistrados a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia me dirijo sin importar su condición humana el régimen nos está conduciendo rápidamente del lado opuesto de la constitución nacional y de la justicia un país que reclama la salida a su terrible crisis humanitaria se siente acorralado y ven ustedes gran parte de la responsabilidad tanto de la crisis como de la salida de ella la historia está llena de hechos en donde un solo hombre justo con la palabra o acción sabia y prudente marca una diferencia abismal en una nación referiré un solo ejemplo de reciente data el caso de Sergei Magnistik un humilde contador y auditor ruso cuyo arresto y muerte en custodia del gobierno ruso condujo a investigaciones por fraude robo y violaciones de derechos humanos perpetrados por el poderoso Estado ruso su caso inspiró la ley Magnistik que impide a los funcionarios rusos entrar a un país o utilicen su sistema bancario esos funcionarios que estuvieron involucrados en esos crímen un solo hombre correcto contra todo un Estado poderoso actuó éticamente develando cosas que involucraba a la policía al poder judicial a funcionarios del sistema de impuestos banqueros y a la propia mafia rusa y marcó con su actuar probo una diferencia en el mundo haciendo que los países cierren su paso a los autores de esos crímenes de la misma forma que la magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa documentó la extorsión de la que fue objeto por instrucciones del alto gobierno sé que entre esos hermosos vitrales alusivos a la justicia que están en el edificio sede del Tribunal Supremo de Justicia ustedes piensan en las consecuencias terribles de no obedecer al criminal gobierno que fue capaz de apresar torturar violar a una juez de la república por impartir justicia María Lourdes Afiuni sé que el miedo puede ser poderoso pero son sólo ustedes magistrados del Tribunal Supremo de Justicia los que deben decidir si siguen el ejemplo de Magnistique o se convierten en sujetos para la aplicación de una ley parecida y son condenados entonces por nuestra historia y por nuestro país en esta hora menguada de tanto dolor y desesperación a lo largo y ancho de nuestro territorio a los venezolanos la circunstancia actual de nuestro país no se identifica para nada con nuestros valores republicanos democráticos y libertarios este modelo que se nos ha querido imponer con la fuerza de la injusticia administrada no se parece a nosotros pueblo noble y trabajador gracias a que hemos reconocido como sociedad esa realidad hemos resistido y nos organizamos para votar por un cambio sé que estamos al borde y muy desesperados producto de la injusticia recordemos al libertador cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho todos conocemos la salida hacia la libertad sé que como hijos de libertadores superaremos el miedo recorreremos las calles en el llano en las costas en las montañas y en las calles venezolanas gritando libertad hasta vencer solo ruego a Dios solo ruego a Dios que el sentimiento misericordioso que caracteriza este tiempo por llamado del Papa Francisco acompañe siempre ese grito de libertad efectivo veloz preciso y sin violencia como el batir de las alas de un colibrí muchísimas gracias muchísimas gracias diputada se le concede la palabra al diputado Freddy Valera y puede hacer uso de la tribuna de oradores pequeños con la libertad las as y no los siguientes y no las as cuatro me Miembros de la directiva, colegas diputados, durante mucho tiempo en Venezuela, sobre todo en este régimen, hemos oído hasta la saciedad dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. Incluso los venezolanos han formado parte de esos dichos y de las menciones del texto constitucional. Y obviamente esta constitución quizás es una de las 26 constituciones que tenemos o que hemos tenido la que mayor se ha hablado y mayor se ha publicado. En verdad formó parte de la esencia de ese contrato social, jurídico y político que es la constitución. Ese texto y ese pacto social que todos debemos cumplirlo y es lo que hace efectivamente que una sociedad, su cumplimiento hace que una sociedad pueda vivir en paz y en tranquilidad y armonía cuando se entiende y se respeta el texto constitucional. Esto no es un problema de izquierdas o de derechas, de comunismo o capitalismo. No, esto es un problema más profundo, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la conducta del ser humano frente a su familia y a la sociedad. No es posible hoy decir que no cumplieron en el pasado, el año, no cumplieron algunos pasos en este momento para seguir los pasos de una decisión de la Asamblea. No, si se tiene una condición política, ideológica y moral de una sociedad, lo primero que tenemos que decir es qué pasó en ese nombramiento. Todos sabemos aquí que ese nombramiento está profundamente viciado y está viciado por una razón sencilla, el miedo le entró por los tuétanos al gobierno y buscó la manera de cómo salir de ese atajo, por la vía del atajo de ese problema. Y decirlo a lo mejor es sencillo, porque el primero que no debió permitir que esos nombramientos se dieran es un partido como el PSUV, porque si bien han defendido la Constitución durante todos estos años, ¿por qué hoy van a permitir que se viole impunemente en este salón y en este país? No debieron haberlo permitido, y en ese sentido tenemos que preguntarnos ¿por qué se permitió? Porque es la pregunta que hay que hacerse. ¿A quién favorece una violación de esa naturaleza? ¿Es que acaso no les llama políticamente una preocupación que un poder que debe ser respetado tú le pidas a los magistrados que se acogen, que se acojan a una jubilación anticipada? ¿A 13 magistrados? No es a uno, es a 13 que le pidieron jubilación anticipada y tuvieron que aceptarlo. ¿Por orden de quién? Del harto gobierno. Efectivamente, cuando ese paso se dio, tú podrías decir bueno, el gobierno le entró ese frío y está buscando la manera de cómo protegerse y hacer este tipo de nombramientos. Pero no es el gobierno nada más. Va a pasar lo que en muchos países ha pasado. Todos estos pasos es para proteger a alguien. Y allí ustedes tienen, esa bancada tiene que revisar su conducta por una razón elemental. ¿A quiénes protegen? Efectivamente, tú tienes que preguntarte. Hay muchos casos. Los casos de PDVSA, los casos, el propio caso de Antonini, Venezuela 2000, el plan de Venezuela 2000, el plan Bolívar. Lamentablemente le pusieron ese nombre. Pero lo otro, para involucrarlo en un hecho de corrupción, el nombre de Bolívar. Pero lo que tiene que ver con otros hechos, ese hecho de Andorra, ese hecho de PDVSA, PUDREVAL, todas esas cosas, son susceptibles de ser investigadas. Y yo le digo a los diputados que están defendiendo y tratando de ocultar las cosas, que mañana ustedes saldrán como los políticos pobres, sin medio de acá, muchos de ustedes, pero muchos de ustedes y muchos de los que están en el gobierno van a salir con las alforjas llenas de dinero en nombre de un proceso revolucionario que lo que hizo es arrancar a este país. Y que precisamente estos nombramientos, lo único que traen consigo precisamente es que al final cuando se les quiera aplicar la ley están blindados con los jueces en el alto tribunal de este país. El hecho es que más que un problema ideológico de izquierdas o de derechas, aquí lo que se está protegiendo con estos pasos es precisamente a mucha gente que está vinculada a la corrupción para que no sea castigado en Venezuela y eso no podemos permitirlo nosotros. Y yo llamo a esta bancada, la bancada de Maduro, porque ustedes se dicen ser de la patria, pero vamos a ponerle su nombre como es, la bancada de Maduro, que está permitiendo que violen a la patria, que están permitiendo que roben a la patria y amparando todo ese tipo de sinvergüenzuras que se están dando en todos los niveles del gobierno. Estamos en todas las esferas y eso hay que detenerlo y ustedes tienen que hacer un esfuerzo para que esas cosas se detengan. La política es una cosa seria y hay que asumirlo con seriedad. No es posible que los políticos actúen faltando a la palabra, a la ética, a la constitución, a las normas de nuestro país, precisamente cuando se nos acusa en la calle de que los políticos no cumplimos, tiene que ver mucho con ese tipo de conducta. Ustedes tienen una responsabilidad en el país, tienen una responsabilidad de hacer un país decente y darle ejemplo a los venezolanos, a los niños, a los jóvenes, de que hay rectitud en la Casa de Gobierno, de que hay rectitud en la Corte Suprema de Justicia y no oír, oír lo que estamos oyendo acá de una juez, de una magistrada que viene a decir cómo fue llevado todo este proceso. Están denunciando efectivamente un proceso que de verdad da vergüenza y los venezolanos debemos buscar la manera de adecentar la justicia. Si ustedes quieren adecentar la justicia, tienen que dar pase firme hacia adelante en búsqueda de una justicia que pueda ser respetada por todos nosotros. Solo la construcción de una sociedad puede hacerse donde hay justicia, donde hay valores, donde se respete el texto de la Constitución. Si ustedes permiten que eso se siga violando, ustedes están destruyendo la patria, están destruyendo este país. Nosotros le decimos la voluntad de los venezolanos se expresó el 6 de diciembre esperando que Venezuela cambiase. Y esa esperanza de cambio la representa esta mayoría que va a defender la voluntad de los venezolanos. Esa voluntad de cambio, esa voluntad de trabajo y esa gran esperanza de tener un país mejor, de tener un país de oportunidades, de tener en definitiva un país donde los niños, las mujeres y de los hombres puedan vivir en paz y en tranquilidad, pero teniendo justicia, que es lo que todos aspiramos y todos queremos en una sociedad civilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Valera. Tiene la palabra el diputado Juan Marín. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes, diputados. Desde el inicio de esta discusión nosotros hemos venido advirtiendo que no era procedente el planteamiento y empezamos a dar los argumentos legales y establecíamos con claridad nuestra opinión jurídico-legal y nos hicimos del compromiso de aclarar muy bien la parte legal. Y hoy esta parte legal que al inicio veníamos discutiendo de manera enfática es puesta a un lado y hoy es la intencionalidad política de esta acción. Lo que se acaba de demostrar. La sentencia de esta tarde que nuestro presidente de la Asamblea hace pocos minutos se negó a comentar por cuanto considera que es muy voluminosa y que requiere por lo menos de dos días para pensar cómo opinar al respecto nos coloca entonces ante una circunstancia esta tarde totalmente distinta. Hasta hoy a las 12 y 59 minutos del día de hoy era absolutamente posible viable que diéramos esta discusión en términos jurídico-legales opinando nosotros por nuestro lado estableciendo que la autotutela no aplica en este caso por cuanto este acto generó interés jurídico y que la vía de la autotutela no se aplica por cuanto el tiempo hábil para atacarlo ya había pasado bueno y nos pusimos a discutir eso pero hoy camaradas compatriotas pueblo de Venezuela hoy se ha dicho aquí la intencionalidad política de este empeño lo copié textualmente se dijo acá que se viene a aprobar este informe porque es que hoy día el TSJ es el peor obstáculo para sacar a Maduro lo repito hoy día el TSJ es el peor obstáculo para sacar a Maduro y lo dijo alguien a quien le reconozco una formación jurídica densa eso es lo preocupante se olvida y se olvidan los que continúan empeñándose esta tarde en aprobar este informe que aquí desde el ciudadano Henry Ramos Alud la directiva y todos los diputados juramos cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes resulta que el 335 con la venia de anciano presidente nos establece como debemos actuar como debemos asumir una decisión del TSJ justicia el TSJ garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales será escuchen bien esto colegas diputados será el máximo y último intérprete de esta constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación escuchen esto otro las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes que estableció la sala constitucional con carácter vinculante de acuerdo a la constitución que declara la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la asamblea nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas y por ende de las actuaciones mediante las cuales creó las ilegítimas comisiones especiales designadas para evaluar tales nombramientos así como de todas las actuaciones derivadas de ellas las cuales son jurídicas y constitucionalmente inexistentes es ocioso es ocioso seguir discutiendo sobre algo que constitucionalmente está ya decidido aclarado pero bueno nosotros también hemos oído acá que se pretende proteger que se pretende darle protección a la a la corrupción etcétera etcétera que descaro mano o tú no te has leído el artículo 30 del proyecto de ley que tú impulsas aquí que le va a dar plena y absoluta y la más amplia amnistía a narcotraficantes desde el 99 a la fecha eso que es ah ahí está léanselo chillen lo que quieran pero ahí está el pueblo leyendo ese proyecto de ley desde el 99 quieren amnistía para los corruptos para los terroristas para los narcotraficantes ahí están leenlo y vengan ustedes pidan el derecho de palabra y vengan a explicar aquí cuál es su negocio con los narcotraficantes que es el 99 para acá le quieren dar libertad plena ese es su asunto caballero chillen lo que quieran ladren lo que sea entonces les duele verdad nosotros vamos a continuar con el pueblo quitándole la careta pero bueno hoy 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 aprobar mira como se lo vamos a decir tranquilito mira aprobar ese informe hoy conscientemente estarán ustedes violentando la constitución nacional de la misma manera que empezaron a gritar y a chillar con el otro con la otra decisión del TSJ y que costó bastante que aquí dijera el presidente que la cataba nada a javite a javite eso es eso es la única diferencia de esas expresiones con la del 11 de abril del 2002 es que se están dando en este salón y no hay miraflores son las mismas expresiones de golpista que pretenden aquí convalidar un golpe parlamentario mire camarada compatriota chillen lo que quieran pero le vamos a decir algo aquí alguien dijo también que iban a defender que iban a a divulgar el contenido de esta sentencia y vamos también que se iban a ir por el país bueno yo vengo de Huarico allá los esperamos en los llanos huariqueños para que vengan a explicarle al pueblo su intento de golpe de estado parlamentario y sus negocios para poner en la calle a delincuentes desde 1999 hasta la fecha allá los esperamos muchas gracias muchas gracias diputado se le concede la palabra a la diputada Sonia Medina y puede hacer uso de la tribuna de oradores muy buenas tardes ciudadano presidente colegas diputados medios de comunicación social más que como diputada en este momento quiero hacer uso de esta palabra como ciudadana venezolana como abogada egresada de la industria universidad católica del Táchira y como miembro designada por la comisión especial que designó esta asamblea nacional para el análisis y la revisión del concurso de credenciales por las cuales se designaron a estos magistrados express el pasado 23 de diciembre magistrados express bien llamados así porque se trató de un procedimiento írrito nulo viciado de nulidad absoluta un procedimiento el cual la comisión llevó adelante de una manera exhaustiva de una manera constitucional y apegada a la norma legal una situación que evidenció con los documentales y con las testimoniales la situación irregular que se generó en el nombramiento de estos bien llamados magistrados express y hoy queda en evidencia ante el pueblo de Venezuela la corrupción en materia del poder judicial hoy queda en evidencia ante todos los venezolanos y ante el mundo entero como con un tribunal supremo de justicia denominado tribunal supremo de justicia del PSUV magistrados del horror magistrados del gobierno pretenden poner límites a la asamblea nacional a las atribuciones entregadas a esta asamblea nacional por mandato popular el pasado 6 de diciembre es con un acto írrito es con un acto viciado de nulidad absoluta que esta sala constitucional se convierte en una daga para poner límites a las funciones que tiene esta asamblea nacional y que no va a desmayar en llevar adelante el cometido que nos fue entregado en representación de este pueblo el 6 de diciembre los venezolanos durante años hemos sido testigos de la persecución del encarcelamiento de la expropiación de cómo un TSJ y un poder de justicia secuestrado a las órdenes de un gobierno se ha encargado de encarcelar y de perseguir a los venezolanos que pensamos distinto un TSJ que está a la orden de muchos de los personeros del gobierno hoy aquí sentados en franca minoría llamados la bancada apátrida porque eso es lo que son bancada apátrida debo referirme señores debo referirme a situaciones específicas y hechos concretos que los venezolanos no hemos olvidado casos como el de el ciudadano Franklin Brito con todo respeto a su memoria que murió en espera de justicia y en la justa reivindicación de los bienes que le fueron arrebatados ilegalmente hablo por los centenares de presos políticos estudiantes hombres mujeres y señores de avanzada edad que hoy están presos por pensar distinto hablo por el juicio express porque ya estamos acostumbrados a estas sentencias express en la cual se le inhabilitó y se le allanó la inmunidad parlamentaria a una mujer como María Corina Machado igualmente desde hace más de 10 años se viene persiguiendo con inhabilitación política y utilizando todos los subterfugios de la ley a nuestro líder opositor Leopoldo López y hoy se mantiene en una cárcel militar como un preso político más igualmente el mundo entero repudió la orden de detención y la y la y la la orden de detención del alcalde Antonio Ledesma situación que fue rechazada por la comunidad internacional como se despojó de la investidura de alcalde sin juicio y sin proceso al alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos a quien primero se detuvo y después se utilizó uno de los jueces provisorios en San Cristóbal que le hiciera la corte al gobierno para poder emitir esa boleta de detención cuando ya Daniel estaba sin investidura y detenido igualmente se ha despojado de su investidura otros alcaldes Enzo Escarano Luma y Barreto la sentencia contra el gato de Aragua contra Radul Badú el hijo estas situaciones no solo quedaron en la historia ni en la mente de los venezolanos hoy estamos aquí reivindicándola tres diputados de esta asamblea nacional que se encuentran detenidos cuando deberían estar aquí ejerciendo los curules Rosmi Mantilla Renzo Prieto y Gilberto Sojo y la respuesta que hemos obtenido es que los tribunales no están sesionando y tienen un mes que no dan audiencia en detrimento de todas las causas que cursan por ante esos tribunales todo para no dar la respuesta que tienen que dar y es que esos señores deben estar aquí ejerciendo su condición para la cual fueron electos la decisión de Amazonas una decisión express con una sala en receso judicial se incorporan e impiden la voluntad popular del pueblo de Amazonas que por cierto señores está muy reñido con lo que aquí dijo en la memoria y cuentas el vicepresidente de la república cuando dijo que la comunidad internacional había elogiado el proceso de elecciones de Venezuela y había felicitado este proceso un proceso que entonces la sala electoral vicia y tiene hoy sin representación al estado de Amazonas señores esta asamblea nacional tiene un gran reto tiene una responsabilidad del tamaño de Venezuela nosotros no estamos en desacato desacatar es la voluntad popular a eso sí debemos tenerle miedo a desacatar la voluntad del pueblo que nos dio el 6 de diciembre señores del doble discurso quiero que esto quede reflejado discurso inmoral nos hablan aquí de que hay que respetar la sala constitucional y todo dentro de la constitución y nada fuera de ella señores según gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela de fecha 23 de marzo de 2007 bajo el número 38.651 cuando era presidenta de esta asamblea nacional Silvia Flores esta asamblea nacional hizo una sesión y un acuerdo en el que manda a desconocer la decisión la sentencia que había emitido la sala constitucional por considerar que violaba por considerar que violaba las competencias atribuidas a esta asamblea nacional por virtud de la constitución esta gaceta que tiene varios acuerdos dentro de su considerando establece con el debido permiso ciudadano presidente dentro de algunos de los considerandos no los voy a leer todos dice considerando que corresponde a la asamblea nacional como órgano del poder público ejercer la contraloría política y ética sobre los demás órganos del estado incluyendo al tribunal supremo de justicia en los términos consagrados en la constitución y las leyes considerando considerando que del contenido de dicha sentencia la que se estaba sacando por parte del tribunal supremo de justicia que del contenido de dicha sentencia se observa una decisión que excede las funciones de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia e invade competencias privativas de la asamblea nacional señores por último cuando acuerdan hay otros considerando pero cuando vamos al acuerdo dice acuerda primero rechazar de la manera más categórica por considerarlo inconstitucional violatorio de derechos sociales y colectivos y de la ética social el numeral 2 del dispositivo de la sentencia de la sala constitucional por otra parte establece segundo exhortar al pueblo venezolano y en especial a los contribuyentes así como al servicio nacional integrado de administración adamera y tributaria a continuar el proceso de declaración y recaudación del impuesto sobre la renta tal como lo establece nuestra legislación sin hacer caso de la sentencia de la sala constitucional y otra perlita que dejaron en este acuerdo es que nombran una comisión a los efectos de investigar y determinar las responsabilidades que hubiera en lugar por extralimitación de los magistrados de la sala constitucional señores no tengamos doble discurso discurso inmoral bancada apátrida señores nuestro compromiso es con el pueblo de Venezuela sin miedo aquí se habla abiertamente de revolución hoy escuchamos a un diputado aquí afuera llamando a los pueblos a decir que no se movieran de aquí hasta que tumbaran la asamblea nacional y eso como se llama cuánta gente está presa por decir lo que no dijo sino porque alguien pensó que habían dicho lo que tenía que decir porque ese es el cantinflerismo que tenemos aquí y hoy aquí abiertamente este diputado llamó al pueblo a desconocer a la asamblea nacional señores el pueblo ya desconoció a este gobierno con el 85% el pueblo deslegitimó a Maduro y a ustedes que se mantienen aquí y que como no pueden con esta mayoría de la asamblea nacional se tienen que amparar en las sentencias amañadas y express de este tribunal supremo de la injusticia tribunal supremo del PSU termino señores diputados diciendo como decía Cicerón cuando la política entra por las puertas de los tribunales la justicia sale desfavorida por la ventana es todo señores diputados muchísimas gracias a la diputada Sonia Medina se le informa a la cámara que están anotados en el derecho de palabra los diputados Juan Pablo García Edwin Rojas Américo de Gracia Luis Emilio Rondón Eutokio Contreras y Henry Ramos Alú para cerrar el debate se le concede la palabra al diputado Juan Pablo García y puede utilizar la tribuna de oradores Buenas tardes colega diputado justicia dar a cada quien lo que le corresponde como propio que busca la justicia el bien común pero no funciona la justicia cuando tiene magistrados que son apéndices del ejecutivo la justicia en Venezuela desde hace tiempo dejó de ser ciega y no es garantía para nadie lo que debió hacerse el 23 de diciembre en un laxo aproximadamente de 40 45 días lo hicieron estos bárbaros en 15 días en 15 días violaron todos los principios y todos los procedimientos de ley el inicio de selección de magistrados cuando no había vacante las impugnaciones no las sustanciaron pero lo que es más aberrante y avergonzante señores es extorsionar extorsionar a magistrados y coaccionarlo para que se sometieran a sus jubilaciones anticipadas pero también también lo hicieron de manera fuerte y contunaz no respetando a esa mujer a esa dama borra como tampoco al magistrado Luis Ortiz tienen que hacerlo así porque ha sido su forma de actuar desde hace mucho tiempo son 18 años en el poder y lo más importante Venezuela y ustedes colegas diputados es que violentaron la soberanía del pueblo popular el 6 de diciembre que les dijo que hasta aquí que ya bastaban que no podían legislar más lo que les tocaba era hacer actos de meros trámites y se dedicaron a nombrar magistrados y saben por qué porque es la forma de los cobardes mantenerse en el poder esos cobardes que fueron capaces de asesinar bajo el amparo de ese tribunal espurrio que estamos allí que vemos allí a 43 personas por protestar de esos cobardes que mantienen preso a Leopoldo López a Manuel Rosales a Antonio Ledesma y allá en Monagas tienen preso a Numa Roja porque disienten de ellos esos cobardes que hablan que la patria no se negocia sino que se defiende le acaban de entregar a Rusia el 40% de las acciones de Petro Monagas y acaban de entregar el oro a los canadienses están raspando el oro y hay un pueblo allá pasando hambre haciendo cola muriéndose los niños por falta de medicina para eso usan ustedes el Tribunal Supremo de Justicia para eso para joder al pueblo que está pasando trabajo por eso este acto tiene que ser revocado porque es nulo de nulidad absoluta porque no cumplió con los requisitos esenciales para realizar el acto pero es que son tan cobardes que el jefe mayor el tal Diosdado Cabello Rondón que no ha venido más a quedar plenaria por cobarde expulsó del Parlamento a Benesco y a Machado porque le dio la gana porque le tiene culillo eso es la verdad y con la anuencia y con esa anuencia del Tribunal Supremo de Justicia han maltratado le han violado los derechos humanos al identitario y a su madre y a sus hijos para eso es que utilizan el Tribunal Supremo de Justicia que cobardía que cobardes mantenerse en el poder cuando no los quieren hoy son minoría hagan elección que hagan la perderán de aquí en adelante y cuál es el deber y cuál es el deber que tenemos nosotros como asamblea el deber que tenemos como asambleístas es cumplir con el mandato que nos dio el pueblo el 6 de diciembre vamos a rescatar la justicia vamos a rescatar la democracia vamos a hacer que esta asamblea se respete y que el Tribunal Supremo de Justicia sepa que aquí hay un poder autónomo viva Venezuela viva Moraga viva los estudiantes tiene la palabra el diputado Edwin Rojas y puede usar la tribuna de oradores el diputado el parlamento No, esa es la que tengo aquí. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Este diputado, hay que calmarlo, ¿vale? Diosdado no vino para traerle un poquito de moringa. Dice la cuestión porque nuestro hermano, compañero diputado Diosdado, no está acá, pero si lo ve, se le esconde, como siempre. Qué fácil es ser valiente cuando está el otro ausente. Qué fácil es ser valiente cuando está otro ausente, ¿no? Bueno, compañero pueblo de Venezuela, hoy estamos dando un debate prácticamente inoficioso. Esta tarde cuando ustedes están en sus casas esperando ver qué soluciones, qué propuestas le da esta Asamblea Nacional para salir al pueblo venezolano de sus problemas económicos, están estos buitres del poder acá, acechando ahora al poder judicial. Acá comenzaron con un video, un video donde se escuchaba una voz supuestamente, presuntamente, de una magistrada que fue extorsionada. Bueno, le pido a los compañeros que se lean el código penal primero, porque no sé a qué extorsión se refieren. Quizás a la extorsión que hacía un antiguo diputado de esta Asamblea que fue destituido recibiendo sobres de dinero, me imagino. Pero en ese video se decía esa supuesta magistrada que había sido obligada, extorsionada, amenazada a renunciar. Fíjense que aquí Venezuela toda, yo traigo la carta, perdón, había sido obligada, sí, a renunciar a ser jubilada. Acá yo traigo la carta de solicitud de jubilación de esa magistrada, donde se desmiente todo lo que están diciendo estos diputados falsantes. Muestren acá los fariseos y miren lo que dice acá, vaya joyita. Menos mal que la verdad siempre sale a flote y la mentira tiene patas cortas. Ciudadana doctora Gladys María Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Yo, Carmen Elvigia Porras de Roa, titular de la cédula de identidad, relájense, relájense, tómense su moringa. Está muy exaltado, la verdad les duele. Yo, Carmen Elvigia Porras, titular de la cédula de identidad, 4.112.284, magistrada de la sala de casación social de este alto tribunal. Por medio de la presente, me dirijo a usted la oportunidad de solicitar el beneficio de jubilación anticipada, atendiendo a las siguientes consideraciones preliminares. Ok, en tal sentido, fíjense lo que dice la supuestamente magistrada extorsionada, mire la extorsión que habla acá. A partir de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, Venezuela se constituye en un estado democrático, social, de derechos y de justicia. Continúa, se establecen los procedimientos y requisitos para nombrar sus magistrados y magistradas y se abren los concursos de participación del pueblo para la elección de los magistrados por el periodo único de 12 años. Así, tuve la oportunidad de participar, etc. Pero fíjense lo que dice acá esta compañera magistrada jubilada. En tal sentido, debo indicar que agradezco a Dios y a la patria por permitirme en primer lugar ser juez de mi patria y luego magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. En virtud de lo anterior, manifiesto mi voluntad de acogerme al beneficio de la jubilación anticipada y sea tramitada su aprobación ante la sala plena, expresando mi júbilo de estar tranquila con mi conciencia de haber cumplido con el sabrado deber de administrar justicia y demás funciones administrativas. Y fíjense cómo se despide esta magistrada extorsionada. Agradezco al pueblo de Venezuela, al Poder Judicial, a los dignos compatriotas, magistrados y magistradas que la integran, con los cuales tuve el privilegio de compartir funciones y quedo a la orden, fíjense, esto es una magistrada extorsionada, quedo a la orden para cualquier contribución que pueda hacer como magistrada al servicio de nuestro país. Para ustedes y demás magistrados, mi afecto, consideración, respeto y alta estima. Eso es lo que dice la magistrada que ustedes mostraron en el video al pueblo venezolano. Farsantes, acá está la prueba. Jamás hubo ningún tipo de aprehensión contra esa compañera. Y en segundo lugar, compañeros, este debate es inoficioso para el país. Esto es parte de lo que ustedes han hecho, hacerle al pueblo venezolano perder el tiempo, engañarlo. Este show con el marketing que les dan en las Mercedes, en las agencias de publicidad, donde por cierto comían carne de mercal, ¿no? Y compañeros, fíjense lo que dice. Ustedes lo que están es triste por esta sentencia número 9 de la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el día de hoy. ¿Qué dice esta sentencia, pueblo venezolano? En esta sentencia se declara que la comisión, la comisión que investigó el nombramiento de los magistrados, es una comisión nula, irrita, inconstitucional, de manera que todo lo que esa comisión decida, todo lo que esa comisión diga, es inconstitucional, es chimbo, es irrito, es nulo. Este debate es un debate nulo. En lugar de nosotros estarle explicando al pueblo venezolano soluciones, estamos sobre un debate nulo. Fíjense lo que dice la Sala Constitucional en su sentencia. Jóvenes, cálmese, diputados, tómese un poquito de moringa. Fíjense lo que dice, decide la Sala Constitucional, decide la Sala Constitucional lo siguiente. Que constituya un imperativo de esta Sala declarar, como en efecto lo hace a través de esta sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas. Es decir, todo el procedimiento que ustedes están haciendo con esta comisión para revisar el nombramiento de los magistrados es nulo. Entonces, ustedes en este momento están nuevamente en desacato a la Constitución Nacional, en desacato a un poder público. El ejercicio de control político que puede ejercer esta Asamblea Nacional está solo vinculado al Poder Ejecutivo. Lean, compañeros. Aquel que mencionó Aristóteles, yo creo que era más bien una cita de Aristóbulo, ¿viste? Creo que tienes que bajar bien de Wikipedia y del Rincón del Vago las cosas que estás diciéndole al país. Estás perdiendo mucho el tiempo bajando de Internet las cosas piratas del Internet. Fíjate, vamos a citar, decía el joven leguleyo de la derecha, decía el joven leguleyo de la derecha, el hombre cuando se aleja de la justicia es la peor de todas las bestias. Yo no sé si se refería al diputado Berriz Bestia, pero fíjense lo que dice, el hombre cuando se aleja de la justicia es la peor de todas las bestias. En este momento la oposición se está alejando de la justicia, desacatando la decisión del Tribunal Supremo, donde dice que esa comisión es nula, donde dice que los efectos, por tanto, son írritos. Y hablan de magistrados exprés, hay un procedimiento como tal establecido en nuestra Constitución. Dicen además que el Tribunal Supremo es el mayor de los obstáculos para los golpes de Estado, y dicen que son magistrados exprés, como fue exprés el decreto de Carmona Estanga el 11 de abril, que en sólo 24 horas derogaron todo el sistema de derechos, disolvieron la Asamblea Nacional, disolvieron el resto de los poderes, y muchos de ustedes están acá. Por cierto, una de las diputadas que me antecedió fue una de las responsables de sacar a golpes al gobernador Ronald Blanco La Cruz aquel 11 de abril del 2002, y ahora viene acá a hablar de Estado de Derecho. Fariseo, en ese sentido, para finalizar, Presidente, nosotros... Cálmese, diputado, no se preocupe. Yo le di su derecho, ya le dieron su derecho a palabra, relájese. Se me va a poner viejo, relájese. Tiempo, diputado. Préndese. Un minuto. Un minuto. Ok. Fíjense, para culminar, es importante destacar lo siguiente. Esa comisión es irrita. En segundo lugar, el artículo 256 de la Constitución Nacional establece cuáles son los requisitos y condiciones para ser magistrado, y los mismos fueron cumplidos. En tercer lugar, aquí no podemos caer en una desviación de poder o en un abuso de poder por parte de la Asamblea Nacional. Tal cual sería ver, por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro, y con esto cierro, Presidente, imaginemos nada más que el presidente Nicolás Maduro o que el CNE designe a varios ministros para revisar la designación de los diputados que hoy en día estamos acá. Cada poder tiene sus funciones y su competencia, y eso es lo que debe saber el pueblo venezolano. ¡Que vive el presidente Chávez! Tiene la palabra el diputado Américo de Gracia. y puede utilizar la tribuna de oradores. Gracias. Buenas tardes a toda la Junta Directiva, a los colegas diputados, al pueblo de Venezuela que nos ven por algún medio, porque la de la ANTB está secuestrada por el régimen, por lo menos en señal libre como la teníamos antes. Buenas tardes a todos. Este es el resultado de ese estudio y de esa comisión. Pero incluso quería agregar que salir de este régimen, y por supuesto que Venezuela quiere salir de este régimen, eso no es un secreto. Ese es un resultado que se expresó electoralmente el 6 de diciembre. No va a ser simplemente un acto administrativo, y sobre eso tenemos que direccionarlo con calle. Esto tenemos que salir a defenderlo en la calle, porque hoy la institución más desprestigiada de Venezuela, curiosamente, es el TCJ. Más del 52.3% de los venezolanos rechazan la forma, la manera como se administra y como se ha administrado el TCJ. Y por supuesto también quiero apuntalar aquí, en apoyo al diputado Carlos de Rivetia, que hay que declarar también la emergencia legislativa en este Parlamento. Y para lo de la ley, de la reforma de la ley orgánica del TCJ, que aquí la tenemos también en nuestras manos, para hacer la reforma que tengamos que hacer. Y ese particular, y sobre ese particular tenemos que avanzar, estos no son tiempos normales dentro de un Parlamento. Estos son tiempos también en el que el pueblo venezolano también tiene exigencia. Y nos tiene el ojo puesto a todos los que estamos aquí. Y tenemos que ser consecuentes con el compromiso que hicimos en el proceso electoral y en la calle. Los que nos ganamos este proceso, como tiene que ser a punta de votos, democráticamente legitimándonos en cada uno de nuestros sectores. Pero aquí, curiosamente, la bancada de Maduro, la bancada de la crisis, habla... Bien, es la intervención del diputado Américo de Gracia respecto a este último punto de la jornada del día de hoy. Informe que presenta la Comisión Especial para el Estudio de Análisis del Proceso de Selección de Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, electos el 23 de diciembre de 2015. Nosotros vamos a hacer un alto en este avance y ya estamos pendientes del desarrollo o desenlace de esta discusión. Y volvemos a la discusión que se desarrolla en el hemiciclo de la Asamblea Nacional sobre este informe de la Comisión Especial para la evaluación de la selección de magistrados del TSJ. La búsqueda de la autonomía del Poder Judicial es un compromiso de Estado y es por ello que tendremos que revisar acciones como la recientemente propuesta por Américo de Gracia en función de la solución definitiva a la crisis institucional. Ustedes son minoría porque el pueblo decidió que sean minoría y esa minoría que se quiere negar a recibir, acatar y aceptar los designios de una Asamblea Nacional autónoma comprometida con el pueblo y que exige que se respeten sus deliberaciones y sus acuerdos, pues bien, nosotros vamos a trabajar con ese pueblo en la calle que exige que estemos a la altura de estas circunstancias. Así que, así que, disfruten, disfruten sus minutos de contubernio y concubinato con el TSJ. No les va a durar para toda la vida, porque aquí se hará evaluación permanente de cada una de esas circunstancias para que sea el pueblo venezolano el que decida libremente en cuanto al futuro de la patria. No es poca cosa, no es poca cosa. Hay que tener la cara bien larga y ser bien irresponsable para validar por la vía de la forma un proceso que violó el reglamento, la constitución y la ley del TSJ. Y frente a eso, nosotros alzamos nuestra voz de protesta, porque sabemos que esa vía es la vía de la corrupción progresiva de las instituciones al pretender poner y poner eficientemente fichas políticas que se alejen del interés de la gente. La Asamblea Nacional ha sufrido los embates directos del TSJ. Se han ensañado contra las decisiones de este órgano de representación popular y ustedes se solazan como eso. Parecieran que fueran magistrados y no diputados que tienen que defender el fuero, que el pueblo también les entregó a ustedes. No, no los entregó.